¿Qué jugar España en este conflicto? España pues por lo menos tiene un papel, ¿verdad? Porque desgraciadamente lo que no hemos tenido es ningún papel, lo cual es normal y comprensible. Es decir, mucha gente se escandaliza y dice es que no han llamado al presidente del gobierno, llaman al de Polonia. Claro, nosotros tenemos comunistas en el gobierno. Entonces el tener comunistas en el gobierno implica un distanciamiento, una desconfianza y yo creo que incluso una lejanía por parte de los gobiernos occidentales, las primeras potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos. Claro, al presidente americano su servicio de información le indica que si da a España datos, esos datos pueden llegar a Venezuela, pueden llegar a Cuba, pueden llegar a Rusia, pueden llegar a Irán. ¿Por qué? Porque hay ministros de partidos políticos que son partidos políticos que comparten la ideología. Incluso en su momento han estado financiados por Venezuela, por Irán, por los enemigos clásicos, etc. O sea que España lo que nos necesitaríamos es tener un pequeñito papel, ¿verdad? Por lo menos tener un papel. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Resistencia, sí señores, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues ya lo han escuchado al señor Francisco Vázquez, el que fue alcalde de La Coruña, no de A Coruña como dicen algunos, de La Coruña en español, hay que decirlo bien. En español, La Coruña, hablando claramente, no se fía nadie de Sánchez porque tiene en su gobierno comunistas y nuestros aliados. No se fían de Sánchez, no se fían y le dejan aislado de todas las reuniones de la OTAN. ¿Por qué? Porque tiene una quinta columna dentro de su gobierno. Porque los comunistas que gobiernan con Sánchez, amigos, pues son parte de ese sistema anti-occidente en el cual está Putin y luego el resto de países, digamos, no alineados, como se decía antes, más bien países comunistas. Es cierto que Vladimir Putin o la Rusia actual no es un régimen comunista, como dicen algunos, pero sí que tiene aliados comunistas y en el gobierno de España están claramente. Y todo el mundo se pregunta qué está haciendo Putin, qué está haciendo en Ucrania. Hoy lo veremos, hoy lo veremos, amigos, porque parecía que iba a ser una victoria, un paseo triunfal, y están los ucranianos dándole duro al ejército ruso, pero vamos a ir viendo los siguientes pasos que ha dado el sátrapa a los urales para cambiar el turno de la guerra. En definitiva, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de muchas cosas. Va a progresar Sánchez este enfrentamiento con Podemos para convocar elecciones. Atención, que esto es muy importante, porque Sánchez ha hecho un giro de 180 grados respecto a lo largo de la semana, donde decía que no iba a entregar armas a Ucrania porque era una de las cosas que le pedía a Podemos, y ahora de repente entrega armas. Y Podemos está cambiando su discurso porque ve que se le echa todo el mundo encima. Pero sabemos de dónde viene Podemos y sabemos dónde quiere llegar. Hablaremos también, amigos, de esa noticia que nos habla que el señor Zapatero ha sido cazado llevando millones y millones de España a la logia amazónica de Miami. Atención, eso lo denuncia el expediente Royuela, el señor Royuela, y lo veremos hoy aquí. También vamos a hablar de esa notición. Atención, que Rusia le prometió a Puigdemont más de 10.000 soldados y asumir toda la deuda si provocaba un conflicto armado aquí en España. Y cómo no, hablaremos de esa noticia que ha hecho a todo el mundo templar. Biden dio información de Ucrania a China y esta se la ha pasado a Putin. Atención, eso lo veremos con muy buen petit, porque es una información que deja a las claras que la momia no está para gobernar, ni tampoco su equipo de gobierno. Hoy tenemos un programón que no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará el gran José Antonio Vera. En el programa de hoy también estará, aquí en los platos, Distrito TV, Juan Pablo Polvorinos. Para hablarnos del expediente Royuela. Javier Villacorta, director del Diestro, junto a uno de los mejores analistas políticos de España, Graciano Palomo, para hablarnos de la situación política. Y nuestro historiador de cabezera, Tío Moa, junto a Maybol Petit, que nos va a hablar de ese escándalo que hemos adelantado. Y también estará con nosotros un gran deportista, un gran empresario, como es Kilian Revuelta. Un programa, amigos, que no se lo pueden perder, porque si se lo pierden no se van a enterar de lo que realmente pasa en España y en el mundo. Hay que recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. TDT de Madrid, Frecuencia 48, TDT de Valencia, Frecuencia 23, online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en YouTube, Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos del YouTube y nuestra querida moderadora, Mari Carmen. También nos pueden ver con información privilegiada de la cadena y con novedades en el canal patreon.com barra distrito.tv, donde ustedes también pueden colaborar con la cadena. Nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues manden el texto Quiero información al mismo teléfono, al 669-728-673. Y decirles a todos ustedes que ya no tienen excusa para ver la programación de Distrito TV en cualquier lugar de España y del mundo. Porque si usted tiene un teléfono, cualquier tipo de teléfono o una tablet, se puede bajar la aplicación. Se va a la tienda y baja la aplicación. Si además tiene un Smart TV de última generación, tanto de LG, Samsung, etc., pues también se lo puede bajar la aplicación. Y si es compatible con Google TV o Android TV, exactamente igual. Pero usted todavía no tiene un Smart TV, pues puede comprar un 5Tv Stick, tanto de Amazon, de Google Chromecast o de Xiaomi. Y se baja la aplicación. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, pues estamos en la plataforma Roku. Y amigos, vamos a empezar. Y vamos a empezar con esa noticia que ha pasado muy desapercibida. Que luego hablaremos más de ellas. Estamos hablando que 2.500 inmigrantes ilegales han intentado saltar la valla de Medilla y 500 han logrado pasar. Y yo digo que es importante esta noticia porque España no quiere mirar sus verdaderos problemas. Ni Europa tampoco, lo cierto. Pero principalmente España. España ahora mismo está todo el mundo centrado en la guerra de Ucrania y Rusia. Estamos mandando militares a las fronteras de nuestros países aliados de la OTAN. Pero sin embargo estamos sufriendo una constante agresión, continua agresión. Y aquí nadie hace ni dice nada. Luego pasará lo que pasará. Será demasiado tarde. Pero amigos, tenemos un gran problema. Es el asalto constante de nuestras fronteras por la inmigración ilegal. El asalto constante de nuestras fronteras por la inmigración ilegal. Utilizado por el sátrapa de Marruecos. Y sobre todo a un país como Marruecos que está metiendo misiles al lado de Ceuta y Melilla. Y que continuamente nos está atacando. Por acciones clásicas. Hemos visto la invasión de Ceuta. Hemos visto la invasión de las Islas Canarias. Sigue la invasión de las Islas Canarias. Hemos visto cómo se está quedando con aguas territoriales de España. Cómo territorios como Chafarinas están metiendo la mano. Hemos visto que no se ha hecho absolutamente nada. Y España tiene un problema porque encima el principal aliado de España, que tendría que ser Estados Unidos, no es de España, es de Marruecos. Es Marruecos el principal aliado en el Mediterráneo de Estados Unidos. Podemos mirar a Ucrania. Es terrible lo que estamos viendo. Una guerra por televisión, televisada. Una agresión. Pero amigos, tenemos a nuestras espaldas un gran problema. Y es hora de mandar a nuestros ejércitos a defender nuestras fronteras. Porque día sí, día también, nos las están invadiendo. ¿Qué es lo que pasa con Putin y Podemos? ¿Por qué el entorno de Podemos sabía que Putin iba a intervenir Rusia? ¿Por qué el señor Iglesias ha estado defendiendo a Putin hasta última hora? ¿Qué es lo que sabe Putin de Iglesias y Podemos para que tengan esta actitud tan beligerante contra la OTAN y contra la Unión Europea? ¿Por qué estos comunistas que están en nuestro gobierno están siendo una auténtica quinta columna para todos los países que quieren acabar con Occidente? Amigos, yo es que a mí se me cito cuando tenemos en el gobierno a un partido que quiere destruir España. Y no solo que quiere destruir España, que quiere destruir Occidente. Y además ese partido está aliado con aquellos que están agrediendo a nuestros vecinos. Pero sin embargo aquí lo importante es lo que dice el señor Fijó, que dice que considera a Vos un partido populista que cuestiona las instituciones de nuestro país. Yo le voy a dar un consejo al Partido Popular que le quiero muchísimo. El señor Fijó, pues la verdad que no creo que sea la mejor solución si va diciendo estas cosas. ¿Qué institución quiere destruir el partido de Santiago Vasco? ¿Qué institución? ¿La monarquía? No, la monarquía la quieren destruir los enemigos de España. Podemos, la izquierda, Bildu, etc, etc. ¿Quiere acabar con la constitución española? No. ¿Quiere acabar con la unidad española? No. ¿Quiere acabar con el Consejo General Judicial? No. ¿Que quiera hacer una reforma territorial en España y acabar con las autonomías? Sí, pero eso no es atacar ninguna institución básica del Estado. Son formas diferentes de ver la administración del territorio nacional. Le doy un consejo. Yo, el principal consejo a Fijó le daría que no hablara ya de Vos, que se centraran en esto. Que se centraran que nos asaltan las vallas, que se nos centraran, por ejemplo, que el señor Escrivá y la señora de Hacienda pretenden una subida de impuestos descomunal, que va a suponer casi 60.000 millones de euros más, van a subir el IVA, sucesiones, el diésel. Atención a esto. A todos los que vivan en Madrid no haya impuesto de sucesiones. Y empiecen a repartir lo que tengan entre sus hijos porque vienen estos cuatreros a robarle lo poco que hayan ahorrado. Y ya lo tienen preparado porque han ido los expertos y le ha dado la excusa perfecta a la María Jesús Montero. Les ha dicho literalmente que hay que acercar la variable ingresos PIB de España a la media de la Unión Europea. Fíjense ustedes, amigos. Fíjense ustedes. O sea, nos están esquilmando, nos están robando. Después de pagar los impuestos luego viene Hacienda y todavía te esquilman más. Y ahora dice que hay que hablar de la variable con la Unión Europea. Ingresos PIB. Miren, señores. Aquí lo que hay que hacer es quitar a toda la chusma, a todos los chiringuitos que no producen nada al Estado. Porque esta gente lo único que produce es pobreza. ¿Por qué no empezamos a quitar 500 millones del Ministerio de Igualdad? Que no sirve para nada. ¿Por qué no dejamos, señor Escribá, de dar esos 14.000 millones en subvenciones que usted mismo decía que no servían para nada y no sabían el resultado final? ¿Por qué no empezamos a reducir la administración pública y dejamos de contratar funcionarios, funcionarios? Claro, dice, no crece el paro si acaba de contratar casi 600.000 funcionarios más. Eso da lo mismo. Hay que seguir esquilmando. En un momento de pandemia es el momento de mayor recaudación que ha tenido España. ¿Pero usted cree que esto sirve para algo? ¿Para tener mejores servicios? ¿Vamos a la justicia y nos atienden en condiciones? ¿Vamos a la sanidad y nos atienden en condiciones? ¿Vamos a las escuelas públicas que las han destrozado estos tipos con esas leyes infames? ¿Y nuestros niños aprenden más? No, no, señores. O sea, paguemos más para tener peores servicios, mientras estos cuatreros viven como marajas. Esa es la situación que vivimos, amigos. Y vamos a seguir hablando de cosas y de muchas más cosas, porque yo creo que llega ya al punto de decir las cosas como son. España tiene un sistema maravilloso, pero tiene un sistema maravilloso cuyos principales organismos están podridos o se están pudriendo. Si este sistema no lo empezamos a renovar, caerá solito como cayó el sistema de cánovas. Y cuando caiga solito, como están haciendo que caigan y empujándolo las izquierdas, vendrá un sistema que no respetará ningún tipo de leyes. Por eso, yo creo que ya es hora de que el político sea un servidor al servicio del ciudadano. No podemos poner chiquilicuatres, como hemos visto recientemente en el Partido Popular, que lo que más le importa a ellos es servirse del ciudadano en vez de servirlo. No podemos podemizar la política poniendo gente mediocre, gente sin ningún tipo de preparación, auténticos niños de teta dirigiendo los partidos y dirigiendo España. Y todo eso alineado con sátrapas de tercera, que lo único que le interesan son ellos, ellos y ellos. Llega el momento del cambio, de ese cambio que pasa por renovar el Consejo de Poder Judicial y que los jueces dejen de ser elegidos por los políticos. Que los políticos sean elegidos directamente por el ciudadano. No, sí señor, con el diputado de distrito, que el Tribunal de Cuentas no esté en manos de un sátrapa y una serie de delincuentes. Y de esa forma ocultemos lo que pasó el 1 de octubre y que para hacer las fianzas del dinero que pedían a los golpistas, en vez de hacerlo con dinero de ellos, lo hagan con dinero de todos los españoles. Ese es el problema, el problema no es el sistema, el problema es los políticos y cómo se eligen a esos políticos y cómo se eligen a esos jueces. Si todo eso lo cambiáramos amigos, empezarían a cambiar muchas cosas en este país. Porque tenemos un país que es maravilloso y tenemos que darnos cuenta que es maravilloso, pero que estamos a punto de destruirlo. Y estamos a punto de destruirlo por no reivindicar lo que nos merecemos. Aquí cada día suben más los impuestos, sube más la inflación. Nos van a subir todavía más los impuestos, las colas del hambre todavía son más grandes. Pero no veo a nadie decir basta. Y lo peor de todo, que la derecha está destruida. Ojo, que Sánchez aprovechará esto y aprovechará la guerra de Ucrania para adelantar elecciones. Y como adelante elecciones, aténgase a las consecuencias, porque dará un golpe de mano que acabará con España. Atención a esta jugada de Sánchez, que nadie se la espera, pero que es posible que la realice. Porque pillaría a la derecha, todavía recomponiéndose, y en una situación casi en pañales. Y recuerden amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y sobre todo vamos a hablar de la nueva cúpula, o de la presunta nueva cúpula del Partido Popular. Y cómo no, hablaremos de González Pons, que ante Ana Rosa Quintana dijo lo siguiente. Escúchenle. Señor González Pons, el perfil del equipo que tiene que formar ahora mismo Casado, ¿tiene que tirar más al centro-derecha o tenemos que dejar de mirar sin complejos a Vox? No, a ver, Vox no es el Partido Popular, ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha. Vox es un partido de extrema derecha. Pues fíjate cómo empiezan. Parecía que con este cambio, esta revolución contra Casado y Egea, pues el Partido Popular empezaría, pues por lo menos, mire, a dejar en paz a sus posibles aliados. Pero, señor González Pons, si es un partido de extrema derecha, ¿usted gobierna en la Comunidad de Madrid con un partido de extrema derecha? ¿Usted gobierna en la capital de España con un partido de extrema derecha? ¿Gobiernan en Andalucía con un partido de extrema derecha? ¿Van a gobernar con un partido de extrema derecha? Es que más tonto no se puede ser. Cuando le digan los comunistas y los socialistas que gobiernan, que se van a echar el brazo de la extrema derecha, no es porque sea verdad que sea de extrema derecha vos, sino porque el mismo Partido Popular lo dice. Es que, por favor, yo simplemente que pido que actúe en consentido común. Si no vas a decir nada de tu posible aliado, no digas nada, no lo defiendas, no digas nada, pero no digas estas sandeces que lo único que apoyas a la izquierda y a la otra izquierda. Y lo voy a repetir, lo voy a repetir, vos no es un partido para nada de extrema derecha, pero si yo fuera presidente del gobierno y necesitara un solo voto para salvar a España de estos sátrapas, de estos canallas, yo me aliaría con cualquier persona que estuviera dispuesta a defender la nación. Con cualquiera que quiera defender España, valdría para acabar con esta gente que quiere machacarnos y dejarnos en el guano. Vamos a seguir, amigos, porque atención a Escribá. Atención, madre mía, madre mía. Esto es surrealista. Fíjense esta noticia que dice lo siguiente. Escribá contrató por un millón a la amorosa empresa del marido de Calviño. Ahí la tenemos. La Seguridad Social contrató en 2019 por 532.400 euros y va incluido a la empresa del esposo de Nadia Calviño, conocida comercialmente como Bidigital, aunque le debía entonces 421.000 euros. En 2020, este organismo estatal dependiente del ministro José Luis Escribá le renovó el contrato, pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros. El total de las deudas de Bidigital con el Estado, Hacienda y Seguridad Social, cuando logró en 2019 tan oportuna adjudicación, ascendían a 1,6 millones de euros y su impago a las arcas públicas sumaba 884.000 euros cuando la Seguridad Social le renovó el contrato en 2020. Esta última cifra morosa con las arcas estatales de la empresa del cónyuge de la vicepresidenta económica rozaba el dinero recibido del ministerio de Escribá en esos dos años, un millón de euros. Hay que decir que la ley de contratos del Estado prohíbe tan exactamente las adjudicaciones a empresas que no estén al corriente de pagos con el fisco y la Seguridad Social. Sin embargo, la morosa firma Bidigital no solo ha alcanzado tal contrato, sino el carnet de agente digitalizador que le convierte en embudo oficial para captar ayudas del fondo de 3.000 millones de euros. Pues, amigos, quien reparte se lleva la mejor parte. Es increíble, esto es un delito de prevaricación total. Yo he ido a multitud de contratos públicos. Incluso, como tuviera una multa con el Ayuntamiento de Madrid, te denegaban ese contrato o esa subvención. Así es. O sea, como tenga usted cualquier tipo de deuda, primero no tiene acceso. Tiene que presentar que no tiene deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Y esto es de juzgado de guardia. Yo no sé qué esperan los partidos políticos a denunciarlo y a llevarlo a un juzgado. Porque hay que imputar al señor Escribá porque aquí alguien de su ministerio o él mismo ha cometido un delito. Si esto es verdad, mañana mismo hay que ir a jugar de guardia y poner una querella contra estos tipos. Porque esto es de perogrullo. O sea, esto no es interpretación. Esto es que no pueden darte un contrato, una administración pública, si usted tiene deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Pero aquí todo vale. Estos hacen lo que quieren, como quieren. Y el imperio de la ley, con los socialistas, no existe. Eso sí, ojo, no mire usted o no deba un céntimo a Hacienda, no deba un céntimo, que le mandan 50 cartas y encima le llaman defraudador. Así están las cosas. Y vamos a seguir, porque imagínese, estamos hablando de que, bueno, Escribá, pues, ha hecho de las suyas, pero tenemos también problemas muy serios, muy serios en la Valla de Melilla. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que yo creo que hay que verlo, porque ya está bien lo que está pasando. No podemos mirar hacia otro lado. Esto es un problema muy serio que tenemos en España. Y tarde o temprano esto va a saltar por los aires. Vamos a ver el siguiente vídeo de donde más de 2.500 inmigrantes intentaron asaltar la Valla de Melilla y solo 500 lo lograron. Ahí tenemos cómo llegan, felices y contentos y, sobre todo, atención, según la Guardia Civil toda esta gente atacó a los defensores con gafios y con armas blancas. Y es que no es la primera vez que pasa esto. Ahí lo tenemos los gafios, ahí los tenemos. Yo, amigos, lo voy a repetir, las fronteras, si tenemos un ejército que no nos dejan actuar, si tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado que están en una situación precaria, tarde o temprano, tarde o temprano nuestras fronteras van a dejar de ser nuestras fronteras y serán territorios de otros. Porque esto no es normal. Esto no es normal. O sea, en ningún país, cuando ustedes ven que pasa la frontera en Estados Unidos, vamos, van a pasar la frontera de esa forma violenta atacando a los guardias, es que directamente los disparan. Y se acabó, se acabaron los asaltos a la valla. Es que si ustedes, esa valla, si la están asaltando, pongamos otras medidas. Hay multitud de medidas, además, persuasivas, que evitaría también que los mismos asaltantes pues no sufrían ningún daño. Pero no, hay que seguir poniendo en peligro a nuestros policías. Vamos a seguir porque otra de corrupción. Ayuso compró 250.000 mascarillas y Ayuso ha sido investigada. Pero, sin embargo, Ábalos compró 13 millones y nadie lo investiga. Isabel Díaz Ayuso compró 250.000 mascarillas. Supongo que para proteger a los sanitarios, funcionarios, etcétera, de la Comunidad de Madrid que tienen más de 7 millones de habitantes y es la más rica y próspera de España. El importe de la compra ascendió a un millón y medio de euros. Sin embargo, José Luis Ábalos, y omito el don porque no creo que lo merezca, compró 13 millones de mascarillas con cargo al Ministerio de su titularidad, operación en la que se desembolsaron más de 40 millones de euros que se dice pronto. Ayuso ha sido investigada por su propio partido, más bien por los secuaces de Casado, pagándole los detectivos privados correspondientes con dinero de la empresa municipal de la vivienda de Madrid y con una Almeida que no da la cara, señal de que tiene algo que esconder. Según cuenta, esta información le fue facilitada a Casado por Pedro Sánchez, utilizando para ello a su alte ergo Félix Bolaño, ministro de la Presidencia, relaciones con las Cortes y con Pablo Casado. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Por qué se investiga? ¿Por qué Médica y Madre está ahora utilizando la Fiscalía para ir contra Ayuso por un contrato de 250.000 mascarillas cuando solo el señor Ábalos, 40 millones? ¿Se acuerdan a quién compraba la mascarilla? A empresas que valían muchísimo más que las que compró la Comisión de Madrid, muchísimo, casi el doble. Empresas de recién Constitución, empresas que no tenían ningún trabajador. ¿Y ha habido alguna investigación? ¿Ha habido alguna investigación de cómo esta gente compró mascarillas multiplicando el precio por dos y por tres con empresas que no tenían nada que ver con ese sector? ¿Que eran empresas de amiguetes de recién Constitución? ¿Constitución? Pero no, aquí tenemos que ir a lo que tenemos que ir y, lógicamente, en este caso, tenemos que ir a investigar siempre a los mismos porque el Partido Socialista, el partido más corrupto de España, nunca da explicaciones y nunca la dará y los medios de comunicación siempre ocultarán la verdad de esta gente. Porque, ojo, cómo hacen grande los delitos de corrupción del contrario y cómo esconden los suyos que son diez o cien veces más. Y vamos a seguir, no sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Villacorta. ¿Cómo está usted, don Javier? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hoy, muchísimas cosas que tenemos que hablar del expediente de Royuela y yo quiero leerte la siguiente noticia. Dice, el expediente de Royuela y el caso del Bar España, vidas paralelas. En el caso del Bar España hay serias dudas sobre la calidad de la investigación de los asesinatos. Incluso apareció un cadáver del Instituto Nacional de Tocicología no pudo determinar si eran humanos. ¿Cómo? ¿De un pelo se saca todo el ADN y de un cadáver entero no se sabe si es humano? Probablemente ese día hubiera partido Valdir y Barcelona y no estaban para otras cosas. Señor Villacorta, ¿qué es esto del Bar España y qué pasó exactamente ahí y por qué no se han tenido en cuenta los testimonios de los testigos para resolver este caso? Bueno, el Bar España es un caso de abusos de menores que sucedió hace muchos años en el que presuntamente estarían implicados políticos y que en este caso pues está afectando a personas que han estado denunciando todo este asunto que ahora mismo tienen en cuenta o sea tienen juicios pendientes por estas denuncias. Este artículo al que haces mención es un artículo que nos mandó uno de nuestros colaboradores y en realidad bueno, lo que se está hablando es que las vidas paralelas es el que hay cosas que no se investigan en España. una fue esa y otra fue lo del expediente de Royuela a pesar de las muchas pruebas que hay con ellas. En este caso del Bar España estamos hablando de abusos de menores donde estaban políticos. ¿Esos políticos de qué partidos eran? Pues yo creo que de todos. Yo la verdad es que del caso Bar España es un caso que me pilla un poquito lejos pero de los principales. De los principales políticos. De estos que viven a costa del erario público, ¿no? Y de estos importantes. Y de estos importantes. Señor, ya corta. Con el asunto del Bar España que andar con pies de plomo, Jesús Ángel. Con pies de plomo. Ya veo que usted tiene mucho cuidado con este tema porque hay que decirlo, estos temas son muy peligrosos y cualquier cosa que se diga puede ser utilizado en tu contra. Exactamente. Pues vamos a seguir con el expediente de Royuela. Hemos visto cómo el señor Royuela ha denunciado abiertamente al señor Zapatero por ser el canalizador de miles y miles de millones de euros que salían de España para pagar a la logia de Miami, a esa logia judio-masónica, así más o menos lo identifica, sobre todo para colaborar en ese nuevo orden decía el señor Royuela y sobre todo para poder introducir un nuevo gobierno en Israel. Estamos hablando de cifras muy grandes, hasta 20.000 millones de euros salieron de los judíos de España para esas logias de Miami que luego ellos lo reestribuyeran y hay que decirlo, que el señor Zapatero hacía todo esto porque el señor Mena pues se lo indicaba. Es así, es otra de las muchas denuncias que se está realizando desde el canal de Santiago Royuela, bueno, denuncias en las que el señor Zapatero ha aparecido muchas veces y por supuesto sin ninguna explicación oficial como ha sucedido en tantas ocasiones. En este caso, sí, lo que se habla es que se habría estado distribuyendo dinero desde la sociedad judía residente aquí en España hacia una supuesta logia de Miami y que, por decirlo así, vamos a utilizar términos narcochavistas porque el señor Zapatero está muy relacionado con ese estado, hacía como una especie de mula para llevar el dinero o transferir ese dinero a la logia de Miami. Eso es lo que presuntamente hacía Zapatero y lo que denuncia desde el canal de Royuela. ¿Y por qué utilizaban a Zapatero para llevar esas grandes cantidades de dinero a esa logia? Era, bueno, en principio decía que era para cambiar, para formar parte de ese dinero del cambio del nuevo orden mundial, pero lógicamente si Zapatero estaba metido en esto es porque algún tipo de relación tiene que tener con ellos, ¿no? Claro, sí, una de las cosas que sale en el canal de Royuela, uno de los vídeos de hace bastante tiempo, es que Zapatero es masón, presuntamente es masón según se denuncia en este canal, tiene un gran, desconozco a qué grado pertenece, pero uno de los vídeos que se denunció hace ya bastantes meses en el canal de Royuela es que Mena le habría pedido que intercediera a un masón de un grado bastante alto para que intercediera con Zapatero para pedirle ayuda con las denuncias que estaba recibiendo por parte de la familia Royuela, entonces supongo que estará relacionado con el tema masónico porque en realidad si estamos hablando de la logía de Miami pues entiendo que estamos hablando de lo mismo y esa será la relación en realidad si te das cuenta Jesús Ángel esto desde que Zapatero ha dejado de ser presidente del gobierno no ha hecho más que ejercer de medio intermediario en muchos países véase Cuba véase lo que está haciendo en Venezuela y perdón y véase lo que pertenece a la véase con qué tipo de gente se relaciona en estos momentos el expresidente es decir la intermediación ha formado parte de los negocios de Zapatero desde que desde que ha dejado de ser presidente supongo yo que este será otro de ellos y además es un negocio de intermediación que se lo pide MENA pero por qué MENA está entre medios de esa logia de esa logia masónica y de la parte de 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 la ciudadanía judía que reciben cantidades multimillonarias ¿qué relación tiene esa esa cúpula judía española con la masonería es parte es parte de sionismo o simplemente porque claro una cosa es sionismo y otra es la comunidad judía que no tiene judaísmo efectivamente pero ahí ya entro en terrenos que desconozco yo lo que lo que sí sé por lo que se ha denunciado a través del canal de Santiago Ruyola es que vamos a ponerlo en términos comerciales como que MENA sería el representante de esa logia de Miami en España y al parecer todos los negocios que se encargaban realizar en España se encargaban a través de MENA supongo que a través de ahí vendría sus relaciones con Zapatero y supongo que lo que lo que querrían es una especie de financiación para Dios sabe qué que casi es preferible hasta no saber pero la relación la relación de MENA con la logia de Miami es porque era por decirlo así el representante de esa logia en España y ya una última pregunta para terminar con este tema luego vamos a seguir con otros ese dinero esas cantidades tan grandes de dinero que se sacaron de España era un dinero fraudulento era dinero clandestino o era dinero totalmente legal porque lógicamente si se saca así el dinero habrá una referencia digamos en hacienda bueno pues yo creo que no yo creo que no desconocemos por supuesto el origen de todo ese dinero y en realidad el destino porque la logia de Miami es un ente pero estará formado por personas que no sabemos quiénes son desde luego pero supongo que no sería no sería temas legales lo que se está denunciando desde el canal de Santiago Royola es que son todo precisamente temas ilegales en uno de nuestros artículos poníamos que creemos que no hay delito del código penal que no haya sido denunciado en el canal de Santiago Royola o que no hubiera cometido presuntamente toda la trama la que denuncia entonces me extraña a mí que este dinero del que se está hablando venga de una fuente sea dinero por decirlo así limpio me da la sensación de que de limpio no tendría nada pero bueno eso es algo que hasta es que desconozco porque me imagino que sería que sería de varias vendría por varias vías por decirlo así pues ya tenemos trabajo para la señora María Jesús Montero y para sus cuatreros de Hacienda en vez de persiguen los pequeños y medianos empresarios pues que siga ese dinero que seguramente podrá recordar mucho de la más señor Villacorta quiero que me hable de Mezquinenza al parecer hay informes que hay movimientos de vehículos y testigos que dicen que salen columnas de humo de la zona donde supuestamente están los cadáveres de los sicarios de esta metamafia ¿qué noticias tiene usted de esto? Bueno lo que ha anunciado Santiago Yola en su canal es que Mequinenza ha tenido llamadas de personas de Mequinenza o de la zona que han estado observando movimientos de coches oscuros así se lo han descrito por la noche y que en un momento dado también se divisaba en la zona por la zona humo eso es algo que Santi por supuesto no puede probar porque a Santi se lo han contado aquí sí que estamos hablando de contárselo y no estamos hablando de que tenga ninguna prueba ni documental ni ningún vídeo vamos que no hay ninguna prueba más que la la versión que nos da Santiago Royola sobre el asunto entonces al parecer habría habido movimientos de personas por la noche movimientos de coches de coches oscuros para ser más exactos y sí al parecer se habría divisado humo a lo largo de esos movimientos desconocemos más y por desgracia no tenemos ni imágenes ni otras pruebas de ello más que lo que ha contado Santi pero bueno si se está diciendo o se está insinuando que hay columnas de humo que hay gente que se está moviendo por allí y que supuestamente ahí hay cientos de personas o decenas de personas enterradas que han sido asesinadas ¿por qué no va la Guardia Civil o alguien a comprobarlo? Pues eso es lo que no sabemos o a lo mejor a lo mejor sí que han ido a comprobarlo ellos han transmitido la información a sus instancias superiores y a partir de cierto punto esa información se ha paralizado en seco eso lo desconocemos la verdad no lo sabemos pero lo que es evidente es que bueno ahí ha habido una denuncia porque es cierto que se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Meclinense y de momento no se tiene noticia de las pesquisas que se puedan haber realizado en cuanto a esa denuncia entonces habrá que esperar a ver Estuvo el señor Royuela declarando en Barcelona al parecer no le admitieron las pruebas que tenía sobre todo el tema del expediente ¿no? No, no, no es algo curioso porque la denuncia venía presentada por quien en teoría se habría encargado de hacer los informes forenses o de alterar los informes forenses presuntamente después de los de los presuntos asesinatos cometidos por la metamofia a la que denuncia Royuela y cuando cuando ha ido Santiago Royuela a declarar ese juicio y ha pretendido presentar la documentación original en la que se basa para esas denuncias que ha realizado a través de Youtube el juez al parecer según nos ha contado Santiago Royuela habrá que ver la grabación que lógicamente los juzgados hacen grabaciones habrá que ver la grabación pero el juez se ha negado a recoger esa documentación que se le entregaba es decir se ha negado a recoger unas pruebas que se le presentan en un juicio eso es algo que ha denunciado también el Santiago Royuela y que no conseguimos entender la verdad si es así y por último va a haber una manifestación prepara una manifestación para aquí en Madrid aquí la tengo la noticia ¿cuándo va a ser y cuál va a ser su objetivo? bueno en principio se baraja que sea que sea hacia mediados del mes de mayo hablaban del fin de semana del 14 del 13-14 pero bueno se está barajando varias fechas porque en primer lugar tendrán que pedir autorización para esa manifestación pero aparte supongo que el 15 de mayo que yo se pasa en Isidro en Madrid supongo que lo trasladarán a otro día y tendrán que pedir la autorización hombre lo que se va a pedir en la manifestación lo primero que yo creo que quieren hacer desde el canal desde el canal del expediente de Royola es ver un poco la capacidad de movilización real que tiene el propio canal a nivel masa crítica pero también lo que se va a pedir a partir de ese momento es la investigación judicial de todo lo que se está denunciando en el expediente de Royola es decir no se va a pedir que se tome como real lo que se está diciendo desde ese canal sino que se va a pedir que lo que se está diciendo desde ese canal es lo que hemos dicho en cada semana que hemos intervenido Jesús Ángel que se investigue sin más que se investigue si no estamos diciendo que algo sea cierto o falso lo que decimos es que algo que se denuncia como lo que se está denunciando hay que investigarlo pues efectivamente Javier hay que investigarlo pero hay algunos que no quieren investigar porque cuando se investiga ¿sabes lo que pasa? que se puede descubrir cosas que uno no quiere que no se quiere don Javier Villacorta director del diestro muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Jesús Ángel hasta luego adiós y amigos antes de irnos de publicidad vamos a darles un consejo si tienen problemas de descanso respiran mal y quieren mejorar su calidad de vida ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de coronavirus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergia hipot mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento si has oído bien un 50% de descuento llama ahora al teléfono 676-646-178 y recuerda que Bioenergy mejora tu vida y la de tu familia y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque va a venir Graciela Palom va a venir José Antonio Vera el señor Juan Pablo Polvorinos y Pío Moa y vamos a empezar a hablar de si Sánchez está aprovechando la guerra de Ucrania para dar un golpe de mano y convocar elecciones ese enfrentamiento con Podemos ese Podemos que es fiel sicario del régimen de Putin amigos va a utilizarlo el señor Sánchez para convocar elecciones y luego también vamos a hablar que sabe Putin de Podemos e Iglesias para que estos tipos estén defendiendo a capa y espada la invasión en Ucrania vamos a verlo todo después de la publicidad y sobre todo amigos le vamos a contar lo que pasa en Ucrania sin mentiras sin ninguna mentira no vamos a dar la información que están dando la mayoría de los medios de información que nos están contando los cuentos chinos mandarinos nos vamos a publicidad y volvemos Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a los invitados con nosotros Juan Pablo Polvorinos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente representador de radio que mejor da las noticias de dos a tres de la tarde en el radio un poco exagerado eso pero está bien bueno, me gusta sí, sí, sí hay que escuchar cosas si no es usted el mejor que dos a tres en el radio eso es verdad es verdad no exagerado nada la franja más escuchada en el radio a esa hora sí, sí, es verdad eso es cierto ¿Cómo ve la situación? Pues muy difícil muy complicada ahora tendremos tiempo y oportunidad de comentarlo en detalle pero estamos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente sin ningún tipo de duda ¿Le gusta a usted Anastasia? A mí Anastasia me gusta lo que pasa es que me parece que bueno, aquí en Europa todavía no han quitado la película pero en Estados Unidos ya la han quitado a Disney Plus es que en Estados Unidos son tiene un problema Disney con muchas cosas efectivamente Señor José Antonio Vera ¿Cómo está usted? Muy bien no también usted que está siempre impecable Muchas gracias por lo que me toca la misma pregunta ¿Cómo ve esta situación? No, yo lo veo Ya no prebélica sino bélica con un gobierno español dividido totalmente Pues yo la veo peor no lo siguiente Lo siguiente ¿Y cómo solucionaría usted todo esto? A mí me gustaría entonces no estaría aquí sino igual estaba en la Casa Blanca o no aquí prefiero no estar Bueno, en la Casa Blanca mejor que lo que hay Mejor no estar y en el otro lado tampoco o sea que no, no tiene difícil solución difícil solución pues vamos a ver vamos a ver si lo solucionamos o por lo menos damos ideas vamos a conectar con nuestro querido Graciano Polomo buenas noches don Graciano ¿Cómo está usted? Muy buenas noches muy bien bien hallados todos a usted y a la esa insigne compañía que le secunda Aquí le están oyendo Don Graciano Polomo le quiero preguntar lo siguiente esa reunión dicen que Biden echa a Sánchez de otra alianza en plena guerra por el papelón de Podemos ¿Qué pasó en esa reunión? que de nuevo a Sánchez no le llaman ni queriendo quería utilizar esta guerra de Ucrania para acercar posiciones con la OTAN y con el señor Biden pero es un apestado lógicamente es normal que sea un apestado cuando tenemos una quinta columna de Putin en el gobierno ¿no? Bueno esa debe ser la razón porque en realidad Sánchez bueno sí que todavía tiene quien le escriba desde luego parodiando la novela del Gabo García Márquez ¿no? Pero es evidente claro que tener bueno que no solamente es que son convictos y confesos comunistas lo dicen ellos no lo digo yo que tampoco llevo voy por voy con orejeras por el mundo ¿no? Pero es que no sé tampoco sé si sus coleguillas mundiales de los pocos que quedan mantienen esas posiciones porque por ejemplo el jefe de todos ellos que es Pablo Iglesias le he leído un tuit en el que viene a decir por corto y por derecho y en Román Paladino que lo que tienen que hacer los ucranianos es rendirse y después está la señora Belarra que es una un premio Nobel de pasado por las aulas de Cambridge como todo el mundo sabe pues que da lecciones de geopolítica y no digamos ya doña Irene Montero que mientras hacía la caja en el supermercado pues estaba leyendo a Sumpeter bueno dicho esto que es normal porque es que eso de comunistas en el gobierno no se lleva por el mundo libre pero en el caso de este conflicto que es un tema extraordinariamente serio y por supuesto histórico es que llama poderosísimamente la atención porque ayer ni siquiera los venezolanos ni los cubanos ni los chinos en Naciones Unidas apostaron por por Putin y sin embargo aquí es decir lo intentan blanquear de alguna manera pero desde luego la posición está clara de los garzones y del otro que es el más peligroso que es el secretario general actual del Partido Comunista de España y que es el cerebro que es secretario de Estado y a la vez diputado con un par bueno no me acuerdo ahora cómo se llama y tampoco voy a hacer demasiado esfuerzo Santiago de Santiago de Santiago de Santiago Enrique de Santiago eso es Enrique de Santiago y Sierra Moscú bien entonces que eso es claro es que con esos compañeros pero sin embargo yo debo decir que tampoco me significo por darle vota a Fumeiro al presidente Sánchez pero debo decir que quizá su discurso de ayer en el Congreso ha sido el mejor de los que ha pronunciado por lo menos desde que es primer ministro de España o sea quiero decir que los desafíos había perfectamente y tal claro que este hombre tampoco da puntada sin hilo porque hay gente que le considera agrafo y átono y todo eso pero no da puntada sin hilo porque es evidente que había pactado la posición de enviar armas ofensivas lo cual no deja de ser una gilipoller porque todas las armas son ofensivas es decir aunque las utilices para defenderte son ofensivas y y ha abierto hay un hueco uno más con las velarras y las monteros ahí quería preguntarle yo quería preguntarle porque voy a leerle dos noticias una noticia y le voy a poner un vídeo y queremos saber hay unas unas suposiciones en las cuales Sánchez puede que esté utilizando toda esta guerra de Ucrania para convocar elecciones para crear brecha con Podemos y convocar elecciones lógicamente es una gran provocación si vemos lo que ha pasado a lo largo de la semana quiero leer la primera noticia que dice que Podemos prohibió a Sánchez enviar armas a Ucrania a cambio de su lealtad a la oposición española que pasó desde aquí hasta lo siguiente porque si vemos el siguiente vídeo vemos ya como han empezado a mandar armas ha habido envío de armas en Ucrania y además de una forma secreta vía la comisión de industria vamos a escucharlo la ministra de defensa margarita robles ha anunciado que españa enviará el viernes dos aviones con material ofensivo en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras la ministra en declaraciones a antena 3 recogidas por europa press ha señalado que saldrá el viernes por la mañana por medio de aviones del ejército del aire hasta polonia en un punto cercano a la frontera con ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas señor graciano palomo que pasó de la entrevista que tuvo señor sánchez el martes donde dijo que no iba a mandar armas digamos para atacar y que el envío de armas iba a hacer de una forma por una central de compra por medio de europa más o menos lo que dijo a que luego el miércoles hiciera un cambio radical y se enfrentara directamente a parte del gobierno como la señora Belarra como usted muy bien ha relatado y a la señora Montero etcétera y sobre todo a su jefe el señor Inglesias aunque esté fuera del gobierno ¿qué pasó para que hiciera ese cambio radical? ¿vio el señor Sánchez una oportunidad de marcar distancias con Podemos para convocar unas posibles elecciones y utilizar esta guerra en su beneficio? olvide usted esa hipótesis de trabajo mi querido amigo mire lo que pasó es que después del discurso extraordinario en forma de alegato de Josué Borrell ante el pleno de la Eurocámara discurso extraordinariamente emotivo y cuajado de leyendas históricas Sánchez quedó absolutamente en entredicho y por la información que yo tengo la presidenta de la comisión Úrsula von der Leyen el secretario general de la Nato y el propio Borrell hablaron con Sánchez no es verosímil pensar que Sánchez que es el jefe del gobierno mientras no se demuestre lo contrario que tiene toda la autóritas y toda la potestas para dictar la política exterior y por supuesto la política de defensa en un tema tan clavo como este que está el mundo libre que es casi todo como se demostró ayer en Naciones Unidas la señora Belarra o la señora Montero o el señor Garzón le van a cambiar el paso en modo alguno entre otras cosas porque tiene perfectamente claro que por mucho que amenacen organizen algarabía remuevan braserillos hagan aspavientos ninguno ni el señor Garzón ni la señora Montero ni la señora Belarra van a ser tienen el cuajo suficiente para dejar sus poltronas y sus coches oficiales sus gastos reservados y sus sueldos de puta madre es decir que eso está clarísimo a Sánchez le tuerce el brazo mucho Borrell y después la congoje que le supone que le llame el secretario general de la Nato y le llame la presidenta de la comisión hay que olvidar que España depende del agua que nos manden desde Bruselas esto es lo que pasó y además sabe perfectamente que tiene una amplísima mayoría en la cámara y que además puede descuartigar como parece ser el hecho de ese conglomerado rarísimo que se llama Podemos convocar elecciones yo creo que no yo creo que la propia posición si se analizan que produce escándalo ajeno y vergüenza ajena de unas madres que son Montero no sé si Belarra es madre o no pero da lo mismo que están viendo en la televisión como asesinan masacran a la población civil asesinan niños se pueden salir por el mundo con la cabeza alta y pueden respirar el aire puro sin que les produzca vómito es decir es que esto ni Cuba apoyó ayer a Putin ni Venezuela solamente cuatro países a que a una persona decente no le gustaría pertenecer en ese club que fue Corea del Norte Eritrea y Siria y alguno más pero eso frente a una inmensa mayoría por lo tanto no yo eso la pregunta con trampa saducea que usted hace no no me parece un análisis correcto sencillamente porque Sánchez los desprecia y sabe que por mucho que le amenacen ¿dónde van a ir? ¿otra vez al supermercado? ¿dónde van? ¿al movimiento Ocupa? ¿dónde van esta gente? si está viviendo como nunca había soñado y no se engañen ese intento de blanqueo de decir que Putin es de no sé qué de Vox y todo eso es que es una ridiculez Putin ha sido y es un comunista de libro pero nada más hay que ver leer algo de la historia entonces bueno claro como dice el presidente Zelensky un héroe un comandante en jefe donde los haya después de Ucrania que acabarán si no doblegándola venciéndola militarmente por razones obvias así se las ponían a Fernando VII irán a por las repúblicas bálticas y donde le salga de la entrepierna al señor Putin esto es así señor Graciano Palomo muchísimas gracias por haber estado en el mundo el rojo un fuerte abrazo igualmente y saludos a todos adiós de su parte señor José Antonio Vera es Putin comunista o es un hombre no vamos a ver es un tipo que se está aprovechando digamos de las como aliados de países comunistas no yo creo que cada hay que utilizar las palabras en función de las cosas como son realmente Putin no es un comunista porque el comunismo ya se acabó en Rusia Putin es un espía básicamente y lo que hace es funcionar como un espía del KGB que ha implantado un estado policial al estilo del KGB eso es Putin si tú has ido a Rusia en los últimos tiempos verás que no es Rusia un país comunista es un país capitalista en donde hay gente que tiene muchísimo dinero y otra gente pues que tiene menos dinero no es así es un nacionalista ultra que es capaz de hacer pues las cosas más bárbaras que te puedas imaginar como está ocurriendo pero no podemos decir que sea un comunista al estilo del en fin de Lenin como era en la otra otra cosa es que él ha nacido bajo el comunismo por tanto tiene una formación de un país que era comunista pero no es un comunista Putin es un espía fundamentalmente y está funcionando y ha organizado su país Rusia la gran Rusia que él quiere revivir como si fuera el KGB es decir un estado policial con una leve apariencia democracia señor polvorinos la misma pregunta usted cree que es comunista que no es comunista yo tengo que decir que disculpo José Antonio yo creo que sí Putin es un es un comunista lo que pasa es que el comunismo no es no es un comunista como lo era Lenin como lo era Stalin como lo era Brezhnev no no es ese tipo de comunismo el comunismo el comunismo cambia el comunismo evoluciona quiero decir si miramos a Xi Jinping no tendremos ninguna duda de que él es un comunista lo que pasa es que han transformado su país para que el capitalismo apoye al comunismo desde dentro el partido único en China es el partido comunista sí sí desde luego desde luego lo que pasa es que el comunismo también se traveste y en Rusia el partido comunista que está en contra de Putin diríamos que Nicolás Maduro es comunista diríamos que Fidel Castro era comunista sí Fidel Castro sí porque es de hace más tiempo diríamos que el actual presidente de Cuba era comunista yo creo que sí es comunista lo creo porque lo ha sido siempre lo que pasa es que el comunismo creo que también se transforma y es pragmático quiero decir Vladimir Putin no es idiota Vladimir Putin es un tipo que yo creo que es inteligente y planifica las cosas y sabe perfectamente el tipo de comunismo que tiene que aplicar al pueblo no es Kim Jong Un que este sí es un comunista al uso de lo que era el comunismo de hace 70 años pero yo creo que sí que lo es entre otras cosas porque no creo y estoy de acuerdo en esto sí con José Antonio que bueno no creo que al KGB se le colase como se ha dicho esta semana ningún ultraconservador de extrema derecha en los servicios secretos para ir a trabajar a 3D como fue Vladimir Putin yo creo que sí que lo es yo creo que es un comunista y creo que en este debate está es interesante porque está una de las grandes claves que se han manejado por ejemplo esta semana y lo hemos visto lo hemos pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que es intentar ubicar ideológicamente a Vladimir Putin porque hemos visto que incluso puede ser se ha llegado a decir el padre fundador de Vox aquí en España bueno no es ni muchísimo menos eso no es eso pero yo creo que yo creo que sí que es un yo creo que sí que es comunista sí que lo es ¿Quieres decir algo? No, no, no pues voy a decir lo mismo que he dicho antes es que creo que que no es la definición que ahora mismo le corresponde porque uno se define cuando comunista cuando lo quiere ser Putin no es un comunista es un ultra nacionalista formado en el KGB que ha instalado o ha instaurado un estado policial auténticamente con apariencia de democracia nada más pero el comunismo ya no existe en Rusia ya no hay comunismo en Rusia le he oído bastantes veces a Rusia tanto a Moscú como a San Petersburgo y es otra cosa yo he estado en Rusia cuando era comunista y es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver cuando entrabas en Rusia que era comunista todo era uniforme todo era igual los coches en fin prácticamente no había diferencias Rusia ahora mismo es un país los Lada y otros parecidos Rusia es un país capitalista en donde hay mucho dinero tú vas a Moscú y Moscú es muy parecido a cualquier ciudad capitalista de cualquier parte del mundo a Shanghai que es también que es comunista pero es el comunismo capitalista pero es igual que pues no sé Nueva York o que Bruselas desde todo punto de vista restaurantes de superlujo tiendas de superlujo es decir no es un país comunista como lo fue la Rusia comunista o la Unión Soviética comunista en donde tú entrabas y aquello era un mundo diferente yo cuando entré la primera vez en la Alemania del Este en Berlín Este te llamas un shock porque aquello es que la gente vestía casi todo el mundo igual es que no había coches es que no había luz prácticamente es que no había tiendas es que no había eso no hay en Rusia ahora mismo lo que pasa es que es verdad pero el centro de Moscú igual que el centro de San Petersburgo no es Rusia no Rusia es muy amplia Rusia es muy amplia Rusia es muy grande y en Rusia quiero decir se ve y se percibe que no es igual que cuando tú vas a Shanghai como tú dices igual que a Pekín como tú cuando vas a otras ciudades te das cuenta te das cuenta de que el centro de las ciudades no es lo que representa a todo el país eso es evidente es muchísimo más eso es así tienes razón o sea Rusia Moscú es una cosa y San Petersburgo es otra y algunas otras grandes ciudades y todo lo demás está muy atrasado eso es lógico eso es verdad porque en todas las cosas es el país más grande del mundo tiene 11 usos horarios diferentes en Estados Unidos hay 3 me parece o 4 no sé entonces es que es un país inmenso tú vas a Siberia y hay pueblos que están absolutamente atrasados en donde cuidado tampoco están atrasados pero no son países los que se pasa el hambre que tú puedes pensar que se pasa en la India aunque es una cosa completamente diferente es decir pues pueden vivir razonablemente bien de la agricultura y bueno pues van tirando pero no son países ricos no es un país rico en esas zonas pues amigos la pregunta se la dejamos a ustedes es Rusia un país comunista o no es un país comunista ahí tenemos dos posturas enfrentadas vamos a continuar porque dicen que si tenemos a Putin acampado a la Moncloa ahí tenemos esa noticia de libertad digital tenemos a Putin acampado a la Moncloa con Podemos y tenemos a Zapatero apoyando a Putin miren esta noticia que dice Zapatero se hace venezolano y exige la retirada inmediata de las sanciones contra Rusia ahí lo tenemos el grupo de Puebla concretamente pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué Podemos e Iglesias amigos están actuando de esta forma? ¿qué sabe Putin de ellos para que actúen de esta forma? miren la siguiente noticia que dice lo siguiente dice que el entorno de Podemos sabía que Putin iba a invadir Ucrania por una reunión aplazada en la embajada atención esto lo deja lo deja muy claro y sobre todo otra noticia miren cómo funciona esto dicen que Rusia ofrecía a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana según el juez vamos a ir analizando todas estas noticias y luego nos metemos de lleno en el parte de guerra de cómo está la situación en Ucrania señor Bolvorino lo primero de todos tenemos a Putin metido en Moncloa y sobre todo cómo sabía Podemos que iba a iniciarse la guerra si tenemos a Putin en la Moncloa eso me parece y además es del periódico de mi grupo hay quien lo puede afirmar a mí me parece una exageración quiero decir que en la Moncloa hay aliados de Putin y hay gente que no le baila el agua pero que con su equidistancia beneficia a Vladimir Putin no me cabe la más mínima duda y el ejemplo lo hemos visto esta semana en el asunto de las armas cuando Podemos está instalado en un antivelicismo más propio de mediados de los años 80 con el no a la OTAN que en el pragmatismo que exige el pueblo ucraniano que lo que reclama son armas ojo me interesa también esto del material ofensivo porque es la forma de utilizar un nefemismo vivimos en el imperio del nefemismo para no decir las cosas como son son armas lo que quieren los hombres y las mujeres ucranianas que se han quedado en las ciudades son armas y lo reclaman entre otras cosas pues porque no pueden hacer otra cosa que defenderse y esas armas salvan vidas no lo digo yo lo dicen ellos hemos hablado con ellos durante esta semana Putin está en la Moncloa no lo que pasa es que encuentra aliados en la equidistancia ya digo y me parece muy peligroso me parece peligroso entre otras cosas porque esa posición que hay en una parte del gobierno de España que por cierto está dividida esa posición coloca a nuestro país en el panorama internacional en una situación enormemente delicada y en una ausencia de confianza ¿qué sabrá Putin de Podemos y de Iglesias para que ellos hayan tenido esa postura incluso que le han dicho a Sánchez que no manden armas esa ambigüedad ahora parece que hablan un poco para salvarse un poco el pescuezo pero lo cierto es que han estado blanqueando la invasión de Rusia día sí y día también ¿qué es lo que sabe Putin de ellos? bueno Putin en concreto el régimen ruso sabrá muchas cosas de Podemos como que por ejemplo ahí tiene un aliado quiero decir Venezuela es aliado a Vladimir Putin Irán es un aliado a Vladimir Putin y todos sabemos las conexiones que tiene Podemos con esto quiero decir no es ningún secreto no hay nada no hay nada no hay nada novedoso ahí lo que sí que es verdad es que yo creo que Vladimir Putin ni sabe quién es Pablo Iglesias ni sabe quién es Podemos quiero decir no le hace falta no le hace falta son bueno pues una ayuda para Vladimir Putin pero lo que a Vladimir Putin ahora mismo le preocupa son muchas otras cosas antes que tener a un partido político en España que está menguando ya la baja que pueda con su equidistancia llegar a ayudarle que es lo que está sucediendo esta semana y bueno y por último ¿qué opinas que Putin ofreciera 10.000 soldados a Puigdemont según un juez? esto se había publicado ya antes y esto se había publicado ya antes y sobre todo comprarle la deuda pública catalana para crear un conflicto directamente abierto con España sí además lo hemos comentado muchas noches de sábado aquí cuando nos hemos visto y esto quiero decir no es algo que publica en dos medios de comunicación con informaciones vagas o neblinosas no, no, no esto es una realidad quiero decir los jueces lo saben y todos sabemos que allí donde hay un conflicto donde pueda Putin socavar la credibilidad o la estabilidad de Occidente allí está él y lo hemos visto en elecciones en Estados Unidos lo hemos visto con el Brexit lo hemos visto con el golpe en Cataluña y lo hemos visto muchísimas veces de manera que esto no nos sorprende el problema no es que no es que Putin ofreciera eso el problema es lo que desde España se le pedía a Vladimir Putin para intentar consolidar un golpe de Estado en nuestro país en Cataluña y eso a mí sí me parece muy grave porque las conexiones que había entre Cataluña y Moscú están más que acreditadas señor Vera las injerencias de Putin en España por medio de los independentistas y de Podemos la misma pregunta ¿tenemos en el patio trasero de Moncloa a una quinta columna de señor Putin? hombre la gente de Podemos particularmente Pablo Iglesias pues son rehenes de sus alianzas evidentemente las alianzas de Pablo Iglesias las conocemos particularmente Venezuela particularmente Cuba y otros países del foro mejor dicho del grupo de Puebla que antiguamente era el foro de Sao Paulo entonces claro Putin que tiene un interés evidente por desestabilizar diferentes escenarios de Occidente pues le interesa desestabilizar América Latina y Europa si es posible pero bueno todo esto que se ha dicho de Cataluña de Putin yo creo que es verdad es decir no te lo va a reconocer nunca después le vas a preguntar a él o a sus estructuras y te van a decir que es falso pero cuando en fin el río suena agua lleva y sobre todo porque se publicaron determinados documentos en los que particularmente el señor Puigdemont que el otro día votó digamos tratando de bloquear una iniciativa contra Putin en el Parlamento Europeo el señor Puigdemont es el que tenía en particular mucho interés en que Rusia tratara de desestabilizar al gobierno español para favorecer la independencia de Cataluña y a Putin y a Putin como a Soros por cierto que también estuvo en eso porque son grandes desestabilizadores mundiales pues al final sí que le viene bien porque Putin en esta crisis que ha intentado que la Unión Europea no tuviera una voz única ha intentado que los alemanes por un lado dijeran una cosa los franceses los españoles no sé cuántos tal claro en la medida en que él hace una agresión que es una agresión muy brutal pues la gente se unifica más como es lógico porque no puede ser de otra manera pero a él le interesa y él ha tratado de desestabilizar diferentes escenarios desde luego el español y él tiene sus alianzas aquí gente que evidentemente le cuesta muchísimo condenar eso sería digamos lo que Putin sabe de Podemos que hace que Podemos actúe yo creo que como ha dicho don Juan Pablo no sabe tanto ha habido financiación incluso según algunas informaciones de programas que hizo el señor Iglesias por parte de Rusia y de determinadas actuaciones yo creo que indirectamente la financiación a Podemos la ha venido más a través de Irán y a través de Venezuela y a través de en fin de asociados al grupo de Puebla lo cual no quiere decir que evidentemente las relaciones de Putin porque le ha interesado con Venezuela y con otros países pues haya existido desde el punto de vista financiero sin que eso quiera decir que Putin sea tan comunista como Maduro es que yo creo que a Putin Maduro le importa un pimiento lo que pasa es que le importa la alianza con él eso es la realidad ¿por qué? porque lo que quiere es tener apoyos en diferentes partes del mundo y le ha venido bien en un momento determinado tener una alianza como la de Maduro o como la de Cuba ¿y qué opina de lo del grupo de Puebla? tengo que ir esperando al señor Pío Mora muy rápido ¿que Puebla y Zapatero apoyen a Putin directamente? pues es que evidentemente claro que ha habido una relación ahí por una parte histórica es decir tú ahora mismo vas a Moscú no sé si ahora mismo pero anteriormente no tienes vuelos a casi ninguna parte de América Latina salvo a Cuba ¿por qué? pues porque Cuba ha sido un país comunista que en el pasado tenía una relación muy estrecha con Rusia eso se ha seguido manteniendo por un vínculo que ahora es más cultural si quieres que de otro tipo o si quieres de intereses estratégicos pero no tiene nada que ver el comunismo que sí que hay en Cuba con la realidad de Rusia que es otra cosa yo insisto en que en realidad es un estado policial no, no, pero estaba hablando la pregunta es que qué opinan que Zapatero y el grupo de Puebla estén apoyando abiertamente a la población parece lamentable pero al fin y al cabo Zapatero ¿qué hace? pues en fin como Zapatero es un aliado de Maduro y Maduro está a muerte con Putin porque Putin le ha ayudado cuando este Maduro se ha encontrado aislado y tal y cual ¿quién le ha ayudado a Maduro y a Venezuela? pues le ha ayudado Putin a Putin es que le interese el régimen venezolano como es pues no le interesa nada un pimiento lo que pasa es que sí le quiere tener aliados en América y desde ese punto de vista está bien imaginemos que en esa escalada que se está produciendo actualmente en un momento determinado Putin quiere también enseñar los dientes a Estados Unidos lo cual sería todo una locura lo de ahora es una locura cualquier otro escenario también lo es un escenario en el que él quiere aproximarse y enseñar los dientes a Estados Unidos pues oye puede instalar como ya hizo en su día el régimen soviético misiles en Cuba y ahora podrías hacerlo en Caracas ¿no? apuntando a Estados Unidos todo eso sería a Putin le interesa tener aliados en América Latina y por tanto los tiene y estos son fáciles pero ojo no solamente tiene eso Bolsonaro les ha dicho don Garciano Palomo que no hubo apoyos no hubo apoyos explícitos pero hubo 30 extensiones entre ellas China entre ellas India entre ellas Brasil entre ellas Suráfrica que son los BRICS y que todos sumados son más del 41% de la población mundial si China mañana dice algo contra Putin Putin en esta guerra se ha acabado porque es muy importante tener por lo menos no la oposición ni la hostilidad de China como tengas la hostilidad de China entonces sí que estás acabado y eso no quiere decir nada defender lo que ha hecho Putin es una agresión que yo creo que no se puede defender de ninguna manera no estamos aplicando la actualidad claro estamos explicando tú no puedes agredir el derecho internacional saltártelo a la torera entrar ahí con si estás en contra de la guerra en cualquier momento tienes que estar siempre en contra yo he estado contra la guerra de Irak y estoy contra esta guerra porque me parece que cualquier agresión que se produzca desde el punto de vista militar y violento no está justificada en los tiempos actuales en que estamos por tanto tiene que ser condenada pero eso efectivamente como usted dice todo tiene explicaciones no sé si tenemos al otro lado del teléfono a don Pío Moa buenas noches don Pío ¿cómo está usted? hola buenas noches pues aquí andamos don Pío Moa le voy a pedir un análisis de lo que se está viviendo a nivel nacional con Podemos apoyando claramente a la intervención en Ucrania y sobre todo a nivel internacional ¿quién es culpable en su opinión de todo lo que está pasando? ¿es Putin? ¿es la OTAN? ¿es la Unión Europea? ¿son los ucranianos? yo creo que aquí en España haría falta un debate un debate democrático sobre esto y sobre nuestra política y nuestra posición internacional que es lo fundamental y veo además que en la autocrática Rusia pues aparecen muchas protestas contra Putin incluso desde la cárcel de Navalny mientras que aquí en España parece que decir algo a favor de Putin es algo así como un sacrilegio ¿no? así que vamos a ver la cosa es de un punto de vista un poquillo en primer lugar tiene que haber lógicamente una democracia tiene que haber varias voces y no solo una pero aparte de eso creo que hay que verlo desde el punto de vista insisto histórico la OTAN no debo olvidarse nació con el doble objetivo de contener a la Unión Soviética y de servir a los intereses useños de USA de Estados Unidos y de Inglaterra por lo que cuando la Unión Soviética se hundió pues lo que se imponía directamente era ya los intereses useños de hecho nació una nueva OTAN que pretendía remodelar el mundo al estilo anglosajón con los valores principales del dinero la técnica la libertad enarbolada también para crear indefinidamente más dinero y más técnica en fin es una manera de ver el mundo ¿no? y para imponerlo pues no solo se habían quedado sin la Unión Soviética que era su rival ideológico sino que disponían de medios económicos y militares gigantescos que permitirían anular cualquier resistencia y hasta China parecía ir recorriendo el mismo camino y lo que ha pasado en estos 30 años es conocido y no hace falta insistir en ella tres costosos fracasos con cientos de miles de muertos y millones de desplazados en Irak Afganistán y Siria y cuatro éxitos Libia que simplemente quedó destruida Egipto mediante un golpe militar Yugoslavia que afirmó la disgregación de un país Túnez que ha desembocado en lo de siempre bueno pues en esta sucesión le ha llegado el turno a Ucrania en 2014 después de un golpe tipo primavera árabe que derrocó al gobierno prorruso de Kiev Kissinger Kissinger y otros Kenan y otros que conocían bien las contradicciones internas y los problemas históricos de Ucrania y de su relación con Rusia pues advirtieron que la OTAN no debía extenderse a aquel país sino que sería mucho mejor su neutralidad al estilo de Finlandia es de lo más interesante leer a Kissinger o a Kenan yo lo recomiendo mucho porque fueron fue profético dijeron que esa la que es vamos que aquella política que estaba siguiendo la OTAN llevaba a la guerra sin embargo la arrogancia de los dirigentes sus seños ingleses pues lo veía de otro modo pensaban que aquello era una ocasión para extender su influencia en contra de Rusia hacia la cual no había disminuido su hostilidad desde el derrumbe de la Unión Soviética esto es importante Solzhenitsyn tiene un trabajo sobre eso como el que era anticomunista vio como después de la caída de la Unión Soviética la hostilidad seguía igual contra Rusia bueno los intereses de USA contra Rusia datan de mucho tiempo atrás e incluyen incluso la posibilidad de fragmentarla y reducirla a una impotencia total y Ucrania por su posición geopolítica les ofrecía una excelente oportunidad vistiéndola con grandes palabras de libertad y demás no como se hizo en Irak y demás Kissinger y otros advirtieron que aquella política conducía a la guerra pero no sirvió de nada la cuestión de Ucrania hay que verla como un episodio más de aquella fatal arrogancia cuyos resultados hemos comprobado en Irak Afganistán Libia Sirio Egipto y volvemos a comprobar agravados en Ucrania y en lo que se refiere a España que es lo que más nos interesa debemos considerar dos aspectos primero su posición en la OTAN que es la posición de un país satélite o la CAYU invadido y amenazado por otro aliado de la OTAN amenazado por Marruecos invadido por Inglaterra y además con bases militares que ya no tienen razón de ser porque da razón de ser en la Unión Soviética y en segundo lugar debemos considerar la propia política del gobierno de Ucrania en fin sobre Ucrania vale la pena comparar la propaganda y la retórica de su gobierno con la de nuestros separatistas en especial los catalanes desde hace ocho años la propaganda del gobierno nacionalista de Ucrania se orienta a expulsar de la vida oficial y de la enseñanza el idioma ruso que es el idioma en la gran parte de la población y a crear un odio violento a Rusia como potencia bárbara más o menos asiática o sea pese a que su cultura es una de las europeas más destacadas y opresora de una Ucrania muy europea culpan a Rusia destacadamente del holodomor que fue la gran hambruna que mató a millones de personas en los años 30 olvidando que Ucrania y Rusia pertenecían al mismo estado y no fueron responsables los rusos sino los comunistas rusos y ucranianos que estaban mandados por un georgiano que era Stalin uno de aquellos ucranianos que era Khrushchev que sucedió a Stalin a la cabeza de toda la Unión Soviética se permitió regalar a Ucrania el territorio ruso de Crimea o sea argumentos como el del holodomor pues tienen una enorme fuerza emocional y crean un resentimiento sin fin y si observamos la demagogia de los separatistas catalanes vemos que incluso sin haber logrado la secesión aunque les falta poco gracias a los gobiernos cómplices del PP y del PSOE a mi me hace gracia que se hable de que si Putin está metido con los separatistas quienes se han metido con los separatistas a fondo desde hace muchos años son los gobiernos del PP y del PSOE sin ellos los separatistas no habrían avanzado tanto bueno pues esos en Cataluña ya han expulsado el idioma español común de la vida oficial y lo han reducido a marginal en la enseñanza pese a que es la lengua que es la lengua más hablada en Cataluña acosan a los hispanohablantes con violencia creciente y cultivan un victimismo atroz para justificar sus abusos o sea la idea clave es que Cataluña es europea como Ucrania mientras que el resto del país es otra cosa más o menos africano y fascista buscan la cobertura de la Unión Europea porque han tenido una labor diplomática y de propaganda pagada por los demás españoles y que ha conquistado grandes simpatías en la Unión Europea donde se burlan habitualmente de las decisiones legales españolas como hemos visto varias veces y seguramente de lograr la secesión pues utilizarían la reivindicación española de Gibraltar para plantear a la OTAN que España no es un aliado fiable cosa que ellos sí serían y el holodomor serían aquí los horrores del nazismo franquista y hoy surgen en España una multitud de gente que son antipatriotas que están contra España pero de repente compiten en favor patriótico a favor de Ucrania todo esto debería decirnos algo o sea con un poco de suerte yo creo que en Ucrania terminará imponiéndose la razón Rusia renuncia a la desnazificación y Ucrania renuncia a la OTAN a partir de ahí todo entraría en vías más aceptables no hay garantía de que la razón vaya a ganar la partida pero en fin es la mejor esperanza y es por lo que hay que apostar en mi opinión Don Pío Moa muchísimas gracias por estar aquí en el mundo a rojo un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un fuerte abrazo a todos hasta luego señor Polvorinos que vino este si que quería decir una cosa antes con respecto a lo del grupo de Puebla que me parece me parece me parece vergonzoso que José Luis Rodríguez Zapatero esté metido ahí pero también lo está Adriana Lastra que es el número 2 del Partido Socialista Obrero Español entonces si que tenemos al comunismo de Putin en el jardín trasero de la Moncloa lo que pasa es que si es que vamos a ver el problema el problema es mira no lo he querido despistar no, no, no me voy a centrar esta semana el gobierno alemán ha dado un giro radical en lo que es su política y en lo que ha sido bueno la idea militar que tiene Alemania desde la segunda guerra mundial que ahora está empezando a rearmarse llegando al 2% del PIB como reclama la OTAN para para volver a ser una potencia militar bueno esta misma semana al expresidente alemán al ex canciller alemán Gerhard Schroeder le han dicho que un ex canciller o un canciller alemán no tiene negocios privados y yo creo que esto es algo que deberían hacer con José Luis Rodríguez Zapatero lo digo porque Zapatero no solamente se mueve en Venezuela sino que también se mueve como lobista para China y si realmente se quiere luchar contra Rusia desde un punto de vista que sea relativamente justo si realmente se quiere luchar contra esto si realmente Europa o lo que es Occidente quiere imponerse desde el punto de vista ideológico no solamente hay que romper con Rusia hay que romper con Rusia y con todos sus aliados y eso pasa por decirle a Zapatero que los negocios decirle a Zapatero que todo lo que está haciendo en Venezuela no tiene un pase y lo que está haciendo con China tampoco y no basta únicamente con decir bueno es que hemos echado a Rusia del mundial de fútbol por ejemplo pero es que el mundial de fútbol se disputa en Qatar o sea hemos echado a Rusia del mundial de fútbol pero nos callamos y este año vamos a disfrutar del fútbol en Qatar que como todo el mundo sabe es una democracia hombre quiero decir hay ciertas cosas que hay que empezar a cambiar la dependencia energética por supuesto pero también por ejemplo en el aspecto cultural y deportivo pues no realizar juegos olímpicos de invierno en China no hacer un mundial en Qatar no hacer el anterior en Rusia no hacer supercopas en Arabia Saudí etcétera etcétera porque nos estamos vendiendo y este tipo de cosas afectan a la cultura occidental porque contribuye a blanquear a todos estos lugares a todas estas atrapías que son todo lo contrario al mundo de libertades que nos hemos dado en Occidente y si se lucha se lucha desde todos los frentes desde todos diciéndole a todo el mundo señalando a todo el mundo y reclamándole a todo el mundo que sea transparente y Zapatero eso no lo hace pues amigos vamos a continuar y vamos a hablar de la última hora de cómo está la guerra en Ucrania y concretamente pues hemos visto una semana donde los ejércitos rusos parecía que se quedaban paralizados pero de repente pues bueno han empezado a haber avances sobre todo después de ese ataque anfibio a Odessa y de la toma de Kherson y de los continuos bombardeos de Kharkov vamos a ver el siguiente vídeo de madrugada volvían a sonar las alarmas en Kiev nuevo lanzamiento de misiles rusos uno impacta muy cerca de la estación central de tren y pilla en directo a un reportero a sus espaldas se ve un flash de luz y de repente una explosión frente al balcón desde el que está informando corre a ponerse a resguardo todos estos estudiantes en Kharkov se resguardan en una estación de tren abarrotada Rusia centra buena parte de sus esfuerzos en la segunda urbe más grande de Ucrania y ha destruido tres colegios y una importante catedral las zonas residenciales tampoco escapan de las bombas durante la noche han matado seis civiles dos de ellos niños en otra ciudad de la región los combates están siendo especialmente intensos en dos ciudades de la costa Kherson y Mariupol parece claro que Rusia quiere hacerse con la franja costera para impedir a Ucrania una salida al mar y aquí en sus manos Kherson incluso ha forzado su entrada en el ayuntamiento de la ciudad y mantiene Mariupol aislada pues amigos esta es la situación y a continuación vamos a ponerle un mapa de cómo está ahora mismo el escenario de guerra ustedes están viendo el desembarco que ha habido la operación anfibia contra Odessa ¿por qué es tan importante Odessa? pues que amigos Odessa ha sido el puerto comercial más importante de la antigua Unión Soviética y domina el comercio en el Mar Negro a través del canal de Bósforo hacia el Mediterráneo y además de esa forma si Putin conquista Odessa podría mirar de tú a tú a la OTAN y sobre todo muy importante ayudaría al desarrollo de Crimea luego tenemos la toma de Kherson que ya lo ha tomado y el ataque a Mariupol ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que quiere hacer Putin? hacer un corredor con las provincias rebeldes y prácticamente dejar a Ucrania sin litoral costero eso es un poco lo que se empieza a interpretar de los diferentes ataques que están teniendo aparte lógicamente de tener la ciudad de Kiev y porque posteriormente lo que quiere es coger parte de Ucrania no se va a quedar con toda y poner un gobierno títere para cumplir sus deseos hemos visto hemos visto también pues lo que decíamos ¿no? que tras la toma de Herkont un convoy de buques se dirigía a Odessa esa noticia que ya lo hemos visto y sobre todo amigos lo que estamos viendo es un presidente de Ucrania que se ha levantado se ha levantado como una figura un tipo que era un cómico un cómico que hacía pues diferentes programas ha sido el Netflix y de repente pues se ha levantado como casi un héroe contra el los ejércitos rusos parecía que iba a abandonar rápidamente Kiev pero lo tenemos a pie del cañón y ha sido capaz de alimentar el espíritu de resistencia de Ucrania vamos a ver un vídeo a continuación de este señor todos los días líderes de fracas aquí de España presidente presidente aquí de la medalla de la ministra aquí Pader aquí aquí presidente aquí todos todos nosotros los las ciudades aquí todos aquí protectemos nuestra Zhuangio nuestra nuestra país y así lo más así 祝os a nos Gracias a nuestros defensores. Gracias a nuestros defensores. Gracias a la Ucrania. Yo creo que Zelensky, Volodymyr Zelensky, está mostrando mucho más arrojo, mucho más dignidad, valentía y determinación que algunos de los líderes occidentales, que esta semana, solamente esta semana, y ha habido un cambio significativo, encomiable desde luego, pero yo creo que Zelensky ha animado a muchos a abrirle los ojos y a que lleguen a la conclusión de que no pueden dejar solo al pueblo ucraniano. O sea, que se meta la OTAN en Ucrania es un problema, lo sabemos absolutamente todos, porque Vladimir Putin es un hombre que tiene el botón rojo al lado y que además negocia con una pistola de cinto, es un sicario, es decir, se ha criado en eso, funciona así. Y Zelensky es una persona que ahora mismo tiene, goza del enorme prestigio internacional. Ojo, un cómico, un payaso dirán algunos, con todo lo noble que es la profesión de payaso, porque payasos en política hay muchísimos, pero no todos muestran la dignidad y la determinación. Eso, que se obligara a la alcaldesa de Barcelona. Por ejemplo. Pero, en todo caso, yo creo que esta guerra se le va a hacer muy larga a Rusia. Una vez que yo no tengo, espero que no, pero creo que al final Putin va a conseguir asentarse con todos sus ejércitos en el territorio. Le va a costar muchísimo. Pero lo que se expone Vladimir Putin es a un periodo larguísimo de una guerra no silenciosa, pero sí más soterrada, de una guerra de guerrillas, de algo parecido a lo de Afganistán, que le va a costar muchísimo tiempo, si es que lo consigue dominar, y que va a dejar a Rusia, creo, en una situación de merma de sus tropas y con un territorio enorme. Ojo, Ucrania es una extensión tan grande como España y Portugal juntas. Eso no se controla fácilmente. Y una población de 44 millones de personas. Eso no se controla en dos días. Eso es muy difícil de controlar. Y de someter a una población entera de ese volumen en un territorio tan extenso y tan grande. Entonces, yo creo que Putin dará golpes muy duros, porque los va a asestar, no tengo ninguna duda. Él tiene la determinación de entrar, pero no le va a salir gratis ni muchísimo menos. Sí, bueno, lo va a hacer así porque en todos los conflictos en los que él se ha metido previamente, ya van muchos, ¿no? Chechenia, Osetia, Siria, Crimea, en todos. En Crimea no, porque lo de Crimea casi fue un paseo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chechenia, ¿qué es lo que hizo? Arrasó absolutamente el país. Bueno, Krosny la dejó... La dejó absolutamente triturada, porque, en fin, el personaje es así. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que si tiene que llegar a esa situación, lo va a hacer. Si encuentra una resistencia dura, como encontró, por ejemplo, en Chechenia, que era muy dura, hará lo que tenga que hacer, porque su determinación es, en fin, como también hizo en Siria. Ahora, yo creo que él no va a ocupar, creo que sería un poco suicida intentar ocupar el territorio entero. Lo que va a hacer es descabezar Kiev para poner a un presidente títere y quedarse, de alguna manera, no quedarse directamente, pero sí, como en el caso de Osetia, con repúblicas que sean, digamos, afines, ¿no?, en la parte del este del Niéter, que es donde hablan ruso. Y, efectivamente, controlando, como usted ha dicho bien, el sur, que es Odessa, que es fundamental, porque eso te hace que puedas tener todo lo que es el mar norte, que ya tienen el mar del norte, que ya tienen el mar de Azov, lo tienen controlado, y esa va a ser un poco la estrategia suya, no más de eso. Y, con relación a Zelensky, pues sí, efectivamente, claro que sí, uno tiene que luchar por su país, y a mí me parece que eso está bien y es digno de destacar. Curiosamente, sí que noto una cosa que creo que, en fin, que a veces hay que pensar sobre ellos. Cuando los que luchaban por defender a su país, que era Irak, de la invasión de Estados Unidos, eran terroristas, ahora resulta que son héroes. Entonces, estas cosas siempre son un poco, sabes, dan que pensar. ¿Zelensky qué es, en realidad? Está bien que luche por su país, pero Zelensky es el delegado de Biden en Ucrania, y va a hacer lo que le diga Biden. Va a las reuniones con Putin, no con Putin, sino con las reuniones que se están produciendo en Bielorrusia para ver qué se puede hacer o no, etcétera, etcétera, con el mensaje que cada día, y que es sabido, le transmite a Biden. Hablan por teléfono todos los días y Zelensky hace lo que le dice Biden, y también, en último término, Soros, que es el que le puso también, porque es el que puso todo el dinero para hacer que su partido fuera una opción interesante y para que tuviera una posible representación y seguimiento por parte de la población ucraniana. Señor Polvorinos, ¿usted sabe que Putin puede apretar el botón nuclear, pero no el botón nuclear que todos nos creemos, de las armas nucleares, sino otro botón nuclear, que puede ser un arma biológica? No. Pero voy a contar la siguiente noticia. Dice lo siguiente, Ucrania. La viruela podría ser el botón nuclear que apriete Putin. Atención, dice que durante una reunión con sus jefes militares televisada, el pasado domingo, Putin elevó aún más el grado de tensión mundial. Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan alerta especial de combate las fuerzas de disuasión del ejército ruso, o lo que es lo mismo, las fuerzas nucleares del ejército ruso. Para los expertos en política, con esta frase, Putin da una vuelta de tuerca llena de riesgos, y da un paso que lleva al desarrollo de una guerra nuclear, y además lo lleva a un terreno donde no habría ningún ganador. Pero apretar un botón nuclear es solo un suicidio en el que no hay vencedores ni vencidos. Todos los dirigentes lo saben, y existen otras armas tremendamente mortíferas de las que podría poner a salvo a los suyos, y además acabar con el resto del mundo. Putin acaba de hablar de botón nuclear, pero es un botón biológico. Podría ser casi igual de peligroso para Occidente, y mucho menos suicida para Rusia. Por eso los especialistas en la guerra NBQ han comenzado a estudiar la situación. Y ellos saben que una enfermedad tan contagiosa como el SARS-CoV-2, pero un 100%, un más letal, existe. Se llamará viruela, probablemente la enfermedad que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Causada por la famosa variola, algunos brotes de viruela llegan a matar hasta un 80% de los contagiados. Solo durante el siglo XX la viruela mató a más de 300 millones de personas. Por suerte, una cica vacuna acabó con esta viruela. Pero amigos, la última vacuna se puso en el año 78. Por lo tanto, ¿qué supone esto? Que todas las personas mayores de 40 años seguramente que tienen la vacuna, pero el resto no. Señor Polvorino, si usted se imagina, y hay que decir, que tiene la cepa de la viruela, y que el botón nuclear no sería un arma nuclear, tal como la percibimos, sino lanzar la viruela a la población ucraniana o al conjunto de Europa. Bueno, lo de utilizar armas biológicas lo hemos visto en muchos otros atrapas y dictadores, y yo de Putin no me atrevo a descartar absolutamente nada. Solamente espero, deseo y confío en que, evidentemente, ni haya botón nuclear, ni haya botón de armamento biológico, porque eso, evidentemente, nos aboca a un auténtico desastre. Desastre ya hay, me dirán algunos, y yo estaré de acuerdo con ellos, por supuesto, tendrán toda la razón. Lo que pasa es que en una escalada en un conflicto nuclear, o en un conflicto de este tipo, nuclear, no, evidentemente, pero en una escalada en un conflicto uno nunca sabe cómo puede terminar la cosa. Las guerras se sabe cómo empiezan y no se sabe ni cuándo ni cómo terminan. Así que espero que no terminemos así, evidentemente. Señor Vera, estamos hablando que es fácil de cultivar la viruela, que es enormemente contagiosa, es súper mortal, y, pues, es, gravemente, se puede contagiar a la gente muy fácilmente. Además, las personas que tienen menos de 40 años no tienen vacuna. ¿Sería esto una forma, si a Putin la guerra se le pone muy complicada, si las sanciones internacionales provocan un escalabro en su economía, en su ejército, como dicen algunas informaciones, que, bueno, hay que ponerse entre comillas, que parece un ejército chichinabo, que no lo creo, pues, verdaderamente es incapaz de aguantar con la resistencia, ¿sería capaz de lanzar este tipo de arma biológica? Vamos a ver, un Putin que esté arrinconado es capaz de cualquier cosa, efectivamente. Ojalá eso no se produzca nunca, porque si le coges una situación complicada, teniendo en cuenta que tiene, efectivamente, las armas nucleares y tendrá armas biológicas como tienen todas las grandes potencias. En teoría, las armas biológicas están prohibidas, pero bien sabemos que todo el mundo ha hecho avances en armas biológicas y que todo el mundo tiene laboratorios de armas biológicas, que nadie va a reconocer. Una de las cosas que ahora se está diciendo, por ejemplo, es que eso lo dice la propaganda rusa, lo que pasa es que, en fin, no puedes hacer caso a las cosas que se te llegan ni de un lado ni de otro, pero te dicen que el uso de armas hiperbáricas que está haciendo Putin, por ejemplo, en determinadas zonas de la frontera de Ucrania, es porque los ucranianos, a instancias de Estados Unidos, habían creado laboratorios biológicos. Bueno, la guerra de la propaganda es normal en una guerra, en fin, eso es habitual, y la guerra psicológica, pero es verdad, en la medida en que Putin se pudiera ver acorralado, yo no descarto que pueda utilizar cualquier cosa. Por supuesto, biológicas, si llegara a tenerlos, que seguro que las tienen, lo mismo que las químicas, pues las tienen todos, pero también los misiles hipersónicos, que son capaces de llegar a la sede central de la OTAN en un momento determinado sin que sea un arma nuclear y destruirla. Todo eso puede ocurrir, y por supuesto, a Rota y a Morón, que son bases españolas americanas, que en la medida en que nosotros estamos metidos como nuestros aliados en un conflicto, y él nos va a considerar que somos enemigos por ese motivo, pues podemos ser objetivo de cualquier cosa. Yo lo que espero es que no lleguemos a ninguna de esas situaciones, por tanto, lo que decía antes don Pío Moa, que lo comentó, que lo sacó a colación Jerry Kissinger y también el ministro Margallo el otro día, creo que es muy procedente, es decir, ¿qué es lo que interesaría en Ucrania? Pues haber llegado a un estatus de neutralidad que se ha respetado por todas las partes, de manera que desde el punto de vista económico puedan comerciar y tener todas las relaciones con quien sea, pero desde el punto de vista militar no tengan capacidad de hacer nada en ningún sentido, es decir, que sean como Austria, Suiza o como Finlandia. Eso te garantiza que efectivamente si Rusia quiere hacer algo contra la Ucrania, que está, pues digamos que salvaguardada por un acuerdo entre las partes para que sea un país neutral, Estados Unidos a la OTAN podría ir contra Rusia y por tanto Putin tendría que pensárselo mucho más. Pues usted sabe, hay mucha gente que tiene problemas cardíacos después de saber que puede haber una amenaza biológica o un misil que puede llegar a rota, amigos, pues le vamos a recomendar un desfibrilador para que su hogar esté cardioprotegido. Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar, nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que Proteger Tu Vida cuesta muy poco. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero atención, atención a esta noticia. Biden compartió información confidencial de Ucrania con China y el régimen comunista se afiltró a Rusia. Lo vamos a ver después de publicidad, pero yo le quiero hacer una pregunta al señor Polvorinos. Señor Polvorinos, ¿sabe usted que va a venir Kilian aquí al programa del Mundo del Rojo? Pero no el del Paris Saint Germain. Bueno, pero uno todavía mejor. Ah, bueno, eso seguro. Estamos hablando de un empresario reconocido y además un gran piloto de Dakar, del Dakar Classic. Qué bueno. Pues nada, oye, hay que seguir viendo el programa en todo caso. Por supuesto que sí. Nos despedimos de usted. Muy bien. Pero amigos, no se vayan porque viene Kilian Revuelta también para hablarnos aquí, en el Mundo del Rojo, en exclusiva. En un minuto volvemos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Así lo ha asegurado en una entrevista publicada hoy por el periódico El Mundo. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha contestado al líder socialista asegurando que lo que dice es una barbaridad. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y además, con esta bomba informativa que le vamos a dar, amigos, de lo que hizo Biden, atención, de pasar información confidencial a China y que China se va a pasar a Rusia. Ojo a esta noticia, no se pueden perder. Pero antes de conectar con Meibo Petit, vamos a presentar a nuestro invitado, que ya está aquí en el plató. Kilian Revuelta, buenas noches. Don Kilian, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Dispuesto a estar aquí en El Mundo al Rojo y a contarnos sus aventuras en esos radios? Claro que sí. Esto es una aventura muy light comparado con la actualidad que tenemos. ¿Cómo ve usted la actualidad? Complicado. Es muy complicada la situación. Salimos de una situación tremendamente complicada con todo lo de la pandemia y si se podía mejorar un poco, pues nos metemos en el tema de la guerra. Así que bueno, vamos a ver. Muy malo para las empresas, para los trabajadores, ¿no? Sí, muy malo para todo. Parecía que íbamos a poder tener, a lo mejor, España, que vivimos mucho del turismo, íbamos a tener un verano al menos más normal que los dos últimos y bueno, resulta que ahora se vuelve a complicar todo. Así que nada, una montaña rusa. Una montaña rusa, amigos, que no sabemos cuándo va a acabar. Parece que hay una mano negra que está manejando todo porque después de la pandemia, ahora va la guerra, ni aposta. Vamos a empezar presentando también al otro lado del Atlántico, en Nueva York, está nuestra querida Mabel Petit. ¿Cómo estás, Mabel? Digo que estás en Nueva York, porque cada día te pillo en un lado del mundo. No, en estos momentos estamos en Nueva York, de regreso y trabajando muchísimo ante todos estos eventos que se han generado por el conflicto bélico en Ucrania. Pues, amigo, si estás preparada, vamos a empezar con nuestro querido Biden, que ha dado noticias gloriosas para todo el mundo. La primera de todas. ¿Te acuerdas cuando decía Biden que podría pasar en Ucrania si Trump salía elegido o reelegido? Son palabras de Biden en el 2019. Escúchalas. He's going to take a hell of a lot of work to make up for all the damage he's done internationally and nationally. His network of thugs and co-conspirators are going to continue to try to undermine our democracy in the meantime. Imagine what he can do in another year. Imagine what can happen in Ukraine. Make no mistake, this is a full-scale Russian invasion into Ukraine happening right now, and the air raid siren going off in the Ukrainian capital as we speak. Bueno, la verdad que nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si Trump se fuera presidente del gobierno, pero ya sabemos lo que ha pasado siendo Biden presidente del gobierno de los Estados Unidos. Un Biden, amigos, que miren lo que dice esta noticia. Biden compartió información confidencial de Ucrania con China y el régimen comunista se la filtró a Rusia. Fijen ustedes el desastre de gestión de ese señor. Maybor, cuéntanos un poco lo que ha sucedido y cómo es posible que haya dado información de Ucrania para que luego la autorizara Putin contra los ucranianos. Sí, esa información que fue publicada en uno de los periódicos que prácticamente ha estado aliado al gobierno de Joe Biden, es el New York Times, informa que justamente los miembros del gobierno de Biden entregaron información privilegiada a representantes del gobierno de Beijing y a su vez estos la habrían entregado a un socio estratégico que tiene China. Y esto es importante destacarlo. Quien es una amenaza permanente para la seguridad de los Estados Unidos es China. Y China está aliada a Moscú independientemente de que existan algunas diferencias. Los unen objetivos muy concretos que son anti-occidente. Y esto es una demostración clara de ser ciertas esas publicaciones que se dieron en el New York Times y que no dudamos que sean ciertos, ellos citan allí algunos de los voceros del gobierno de Biden, pues estaríamos hablando no solamente de traición, sino también de un desconocimiento enorme por parte de los miembros de la administración federal de lo que son los enemigos o no y los aliados o no de los Estados Unidos. Porque confiar en China, que representa el enemigo número uno de la nación para entregar información relacionada con Ucrania para que se la entreguen a los rusos, esto no tiene sentido. Y prácticamente nos lleva a un diagnóstico un poco más grave de lo que se había imaginado. Y es que las personas que están al tanto y al frente de cada uno de los cargos no tienen el conocimiento para estar allí. Se ha criticado mucho la capacidad de los empleados del gobierno federal en estos momentos en los puestos principales. Pero si esto es así, lleva un poco más allá. Se podrían estar confirmando incluso acusaciones que se han hecho en el pasado, según las cuales el Partido Comunista Chino participa en acciones para escoger a miembros de la política de los Estados Unidos. Esto se ha denunciado en múltiples oportunidades. Se ha pedido que se investigue en muchas ocasiones a las agencias federales, pero los resultados han sido nulos. Esto realmente ha levantado las alarmas. Porque si China es un actor de confianza para los Estados Unidos para entregarle información sobre un aliado que se supone se está en estos momentos defendiendo, como es Ucrania, pues estamos muy mal en los Estados Unidos. Te quería comentar también en relación a esas declaraciones que dio Joe Biden en el año 2019 y que comparaban a Trump con cualquier cosa mala que podría ocurrir en el planeta. Pero los hechos han sido diferentes. El presidente Donald Trump nunca entró en guerra en los cuatro años de gobierno, mientras que Biden lo ha hecho prácticamente en el primer año de su gestión. Vale la pena destacar también que esta semana que concluye ocurrió lo que se llama en Estados Unidos el Estado de la Unión, en el que Biden prácticamente hizo un giro de 180 grados en relación a su política de izquierda solamente en el discurso, para entenderlo. Porque si él bien criticó la antigua administración por la debilidad en los mandatos, por ejemplo, de las máscaras, o por el desfinanciamiento de la policía en los Estados Unidos y algunas otras propuestas de la agenda de izquierda, encabezadas, entre otras, por los grupos como Black Lives Matter y Antifa, en estos momentos, durante el discurso, dijo que atrás quedaba la política de usar máscaras por el COVID, quedaba atrás el llamado al desfinanciamiento de la policía, y peor aún, prácticamente hizo sí alguna de las políticas del gobierno de Donald Trump, señalando que él ahora quería que todo se produjera en los Estados Unidos, fabricación de los Estados Unidos, aunque no dijo América primero, como es el eslogan del expresidente Trump. Muy importante, quiero leer la siguiente noticia, que dice que China sería la esperanza de Rusia ante las sanciones, pero de momento está cauta. ¿Sería la esperanza de Rusia-China? ¿Y por qué en estos momentos está un poco a la expectativa del gobierno comunista de China? En este caso, yo creo que Rusia se ha dado a conocer unas declaraciones del líder ruso Vladimir Putin, donde dice que tenía un plan en el que estaban incluidas estas sanciones que se están tomando desde el punto de vista financiero. Incluso dijo que había preparado hasta un paquete de daños para poder revertir todos los efectos reversos en la economía rusa. Creemos que las sanciones son muy fuertes. Sin embargo, tanto Rusia como China, acompañados por países como Irán, Bielorrusia y Venezuela, entre otros, también Cuba y Nicaragua, tienen una especie de manual para violar las sanciones impuestas por Occidente. Lo podemos observar con el caso de Nicolás Maduro, que la misma Rusia ha ayudado con toda una infraestructura creada para violar sanciones. Y lo vimos cuando se estaba discutiendo qué era lo que estaba haciendo, por ejemplo, el Banco Central ruso ante esas sanciones. Por ejemplo, en el caso de los bancos que han sido excluidos del sistema de transacciones monetarias SWIFT, ellos han señalado que ya tienen otro mecanismo para poder hacer negociaciones y transacciones y recibir dinero que no sea en dólares. Es decir, puede ser en euros, puede ser en yuanes o en cualquier otra moneda que tenga consistencia y que no esté sobre el nivel de sanciones que se han impuesto desde Washington y desde los países de la Comunidad Europea. Y hay otro aspecto importante que tenemos que destacar a la hora de discutir este tipo de sanciones, y es que hasta el momento no existe ningún consenso para que se vayan a establecer sanciones energéticas. Y les digo por qué. Hay una inmensa dependencia de países europeos del petróleo y del gas ruso. No creemos en estos momentos que se vaya a dar. Sin embargo, hay amenazas para ello. Pero los mismos Estados Unidos están recibiendo diariamente 209 mil barriles de petróleo ruso para poder cumplir con lo que son las demandas del mercado interno a raíz de los cambios en la materia de política petrolera que tomó Biden al inicio de su gobierno, prácticamente firmando cientos de órdenes ejecutivas que acababan con los proyectos que estaban en ese momento desarrollándose en materia de industria petrolera. Entre ellos, la construcción del oleoducto Kingston XL, que prácticamente iba a suministrar una parte importante de los requerimientos de gasolina y petróleo para los Estados Unidos. También tenemos en cuenta que Europa depende, en buena medida, hasta un 37% y algunos países hasta un 40% de los recursos energéticos rusos. Por eso, esa sanción todavía no se ha discutido, aunque ayer tuvimos oportunidad de observar las declaraciones que dio el presidente de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos, donde anunciaba que prácticamente si se seguían haciendo ese tipo de sanciones sin preparar al mercado, todo el mundo y particularmente los países de Occidente iban a pagar las consecuencias de unas sanciones de ese tipo porque hay que sacar en cuenta el tema de la inflación porque se genera a raíz del incremento del precio del petróleo que esta semana está superando hasta los 112 dólares por barril. Rusia importa más de 5 millones de barriles. China es el principal comprador. Y entre ellos también está la Comunidad Europea. Si hay sanciones en el mundo energético, hay sanciones para todos esos países. Y creo que en este caso los intereses de los gobiernos y los intereses económicos se van a sobreponer a cualquier intención que tenga Occidente de sancionar la empresa petrolera rusa. Las financieras, ellos están prácticamente en capacidad de poderlas violar, como lo han hecho a lo largo de 25 años los rusos, pero también a lo largo de 40 años, por ejemplo, Corea del Norte o Irán, que ha sabido crear una infraestructura ilícita de prácticamente una economía criminal para poder violar las sanciones de manera directa o indirecta e inclusive hasta en la misma estructura que Occidente plantea para aplicarlas. Y ya para terminar, Meibor, quiero leerte dos noticias. Dicen que Trump culpa a Biden del conflicto y lo califica de incompetente, esa noticia. Y luego otra que dice que el enfoque del espectador en jefe de Biden hacia Ucrania puede animar a China a atacar Taiwán. Ha abierto un experto. Madre mía, si a Putin le sale bien la jugada, imagínese lo que hará China rápidamente, adicionará a Taiwán, que es su máximo deseo, ¿no? Sí, tenemos el conocimiento de las declaraciones, por ejemplo, del presidente Donald Trump cuando criticaba al presidente Biden señalando que había sido incompetente porque él planteó, entre otras cosas, que hicieron falta no solamente la rigidez y lo que es la aplicación eficiente de las políticas desde la Casa Blanca hacia Ucrania en particular y también la falta de unos objetivos concretos en materia de diplomacia. Él critica, por ejemplo, el hecho de que no se hayan hecho las acciones que tenían que darse con Vladimir Putin cuando este podría ser prácticamente disuadido por lo que él planteaba en materia de la no necesidad de incluir a Ucrania en la OTAN. Todo esto queda ya prácticamente en discusión, no solamente Donald Trump sino que hay muchos otros gobiernos que consideran que faltó un poco más de diplomacia y que se incumplió de manera ineficiente una agenda que necesariamente se tenía que tener planteada tomando en cuenta la posición de Rusia no solamente desde el 2009 sino también lo que se había hecho del 2014 y el 2016 y esos acuerdos que Misch planteaban una posición que no se estaba cumpliendo desde los dos bandos. Y en relación al tema de Biden es una gran preocupación. Aquí en los Estados Unidos se aprecia que el gobierno de Biden no está cumpliendo con los objetivos que inicialmente se habían planteado aquellos que estaban confiando en este gobierno. No, porque los cambios que han habido en prácticamente 12 meses de gobierno han sido drásticos y muy negativos para los norteamericanos, pero también a nivel de Occidente porque si se debilitan los Estados Unidos y prácticamente dejan de tener la influencia que tenían van a salir países como China a tratar de ejercer las mismas acciones si Vladimir Putin sale ileso o al menos un poco triunfante de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ya se han hecho algunas advertencias, son muchos los expertos que han señalado que China tiene las intenciones de tomar a Taiwán, se han hecho incluso las mismas denuncias por parte del gobierno taiwanés, pero hasta el momento China pareciera que está esperando a ver qué ocurre con Vladimir Putin para sacar sus garras y ver qué va a hacer. Lo que sí es cierto es que hay un fortalecimiento de ese liderazgo de China que lo hemos visto no solamente en sus movimientos ante la ONU, sino también en materia de geopolítica y lamentablemente para Occidente China está en estos momentos más cercano a Rusia que a los Estados Unidos porque, repetimos nuevamente, una de las grandes amenazas o tal vez la más grande que tiene en estos momentos Estados Unidos y Occidente es la aspiración de China a convertirse en el gran hegemón del mundo. Meibor, muchísimas gracias por tus comentarios. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Jesús. Un gran saludo para toda la audiencia. Señor Vera, no le voy a preguntar por todo, pero sí sobre esa información que dice que Biden o la gente de Biden pasó información secreta a China y China a Rusia. Bueno, me lo creo todo. Esto es para que le emitiera directamente. Me lo creo todo, la verdad, porque Biden lo que está demostrando en este tiempo en el que está al frente del poder es que tiene poca sensibilidad y que desde el punto de vista de la clarividencia que tiene pues no es lo más elogiable. Yo sí quería hacer mención a una cuestión que ha dicho Meibor que es el tema de Trump con Biden con relación al tema de Ucrania y de Putin. Y efectivamente, Trump ha dicho algo y lo ha dicho con mucha contundencia que es que con él esta guerra no se hubiera producido. Y fíjese usted una cosa, usted sabe que yo he sido muy crítico con Donald Trump siempre en este programa y en general en casi todo, teniendo en cuenta que económicamente lo hizo bastante bien y que es verdad que evitó las guerras. Lo que pasa es que la personalidad del personaje para ser presidente de Estados Unidos nunca me convenció nada. Pero yo creo que Trump tiene razón. Es decir, durante el tiempo que Trump estuvo en el poder Ucrania no fue un problema ni lo fue Rusia. ¿Por qué? Pues porque hubo una cosa que me parece que Ucrania tenía muy claro que es que no iba a ingresar en la OTAN. Por tanto, para Rusia no era problema Ucrania. ¿Por qué? Estaba claro que no iba a ingresar en la OTAN. Llega Biden que ha tenido, como usted bien sabe, negocios de todo tipo en Ucrania a través de su hijo Hunter y a través de las relaciones que él tiene estrechas pues fundamentalmente con George Soros y bueno, pues al final han decidido sacar a colación el tema del ingreso de Ucrania otra vez en la OTAN. Como ocurrió, por cierto, en el año 2014 con Obama. En aquel momento el señor Putin pues de una forma como hace siempre rápida anexionó Crimea y ahora lo que ha hecho es invadir Ucrania de una forma que no tiene ninguna justificación porque es algo violento y que transgrede el derecho internacional. Pero es verdad y yo creo que si hubiera estado el señor Trump en el poder esta guerra la que tenemos en este momento no se hubiera producido. Pues amigos han escuchado la opinión de José Antonio Vera y vamos a cambiar de tema porque ya lo hemos presentado aquí ya en revuelta estamos hablando de un empresario de un empresario de mucho éxito que es nada más y nada menos que vicepresidente de Nartur House y además no solo es empresario de éxito sino que es un deportista de éxito. Estamos diciendo que fue jugador de Rubén con los pioneros de hospitales de Llobregat nada más y nada menos. Aparte pues ha recorrido en velero todo el Atlántico y sobre todo amigos ahora se ha convertido en un experimentado piloto de Dakar donde han tenido unos resultados excelentes. Nada más y nada menos estamos hablando de Kilian Revuelta buenas noches Hola buenas noches ¿qué tal? Kilian aparte eres experto en esgrima japonesa en busido defensa personal taoísta el gran magna defensa personal israelí señores yo cuando hablan de que aquí en España no hay talento pues aquí tenemos a una persona que no solo tiene talento para los negocios sino que también tiene talento a la hora de hacer deportes y ahí es la clave en el equilibrio entre mente y cuerpo es fundamental y hay que divertirse también hay que divertirse cuéntanos primero empezaste a ser pues jugador de rugby fuiste campeón de Cataluña campeón de España el rugby que es estamos hablando de fútbol americano no el fútbol americano que aquí no tiene mucha presencia pero que vosotros le has dado bastante cobertura y ha hecho que cada vez haya más personas que practiquen este deporte sí bueno es un deporte que que es llama mucho la atención porque realmente cuando no no entiendes muy bien el deporte lo que ves es un batiburrillo de jugadores y ves que dices bueno y al final todo lo que se ve en el campo se plasma en una pizarra con lo cual es un deporte que inventaron en Estados Unidos militares entonces es realmente muy de estrategia y bueno yo jugué cuando era algo jovencito que tenía tenía más energía que ahora pero bueno la verdad que fue una experiencia y lo recuerdo con mucho cariño porque estamos hablando que practicas rugby pero luego también una gran variedad de artes marciales eso de te viene de pequeño te lo inculcó tus padres o te salió de forma natural de forma natural quizás que me sobraba un poco de energía todo el mundo se pregunta ¿cómo es posible que recorras en velero desde Europa hasta América practicas rugby hagas artes marciales hayas recorrido el Dakar y además gestiones una empresa tan importante ¿no? como es el grupo Naturhaus bueno y si realmente no puedes sacar tiempo para o sea que realmente lo que es los negocios te confiscan todo tu tiempo realmente es que algo estás haciendo mal o sea por supuesto que voy a tomar nota porque yo hago algo mal bueno esto es lo que decía que llegó una nueva filosofía que no era trabajar muchas horas sino rendir mucho ¿no? y realmente al final creo que era Lee y a Coca que era un tema que juzgaba bastante este tema en sus directivos ¿no? y era que un empleado que no pudiese tener cierto tiempo para conciliar su vida familiar una vida de aficiones pues a lo mejor no era no era lo óptimo ¿no? bueno realmente hay que trabajar cuando hay que trabajar y si realmente tienes que trabajar 24 horas pues a lo mejor algo no te has equivocado quizá me he equivocado pero pero bueno no esto no quita que haya ciertos momentos y luego claro la vida de un empresario no es el tiempo que pasas realmente físicamente trabajando o sea que la clave es el tiempo que sea productivo sí y que luego nunca desconectas en el fondo sí que es cierto que hay muchas actividades que te dejan evadirte un poco pero realmente siempre estás pendiente y desde la salida de los móviles pues más o sea realmente estamos totalmente encadenados ¿no? pero bueno aparte también es consejero del español del digital español del Pedro J vicepresidente del Logroñés por cierto el Logroñés un equipo que parecía que iba a desaparecer y al final lo recaptase ¿no? sí bueno mi padre es riojano él siempre pues cuando veía la prensa y veía las noticias tan malas que había del Logroñés en que no se pagaba a los jugadores que había una serie de problemas pues tenía esa espinita ¿no? y entonces hubo en algún momento que le pidieron ayuda para ver con el deporte ¿no? y sobre todo porque muchas veces falta financiación y bueno como es un hombre atrevido pues ahí que se metió de lleno en el mundo del fútbol que no hay nada más complicado yo creo y nada ya llevamos cerca de 13 años 12 temporadas y bueno creo que se están dando los pasos adecuados para tener un club saneado vamos a cambiar de tema y vamos al mundo de motor que va a ser prácticamente toda la entrevista empezaste con las motos has recorrido el Ray Mil Dunas de Marruecos el Stream 300 y diferentes campeonatos de España esta afición por las motos además motos que en cierto modo uno se está jugando la vida porque tienes que ir a una velocidad en unos circuitos que están preparados bueno que no están preparados incluso esto como como lo ve tu mujer o sea que que hagas estas pruebas de riesgo y como lo compaginas con la familia bueno mi afición a las motos es como muy muy tardía realmente yo en mi casa tenía en mi casa cuando vivía con mis padres o sea de muy jovencito y de niño yo tenía prohibido todo el tema de motos o sea era era tabú entonces pues bueno cuando ya me independicé y ya pues pues decidía yo con mi dinero pues empecé un poco lo primero que hice es sacarme el carnet porque no tenía ni el carnet de moto pero estoy hablando que a lo mejor cuando tenía 30 años o sea no estoy hablando de cuando era muy jovencito y bueno y empecé empecé pues a salir al campo con la moto que es una cosa pues muy divertida y bueno y un poco pues a lo mejor la vena esa de competición pues empecé a competir en lo que era rides que se mezclaba la navegación con realmente conducir una moto y pero siempre tenía bastante claro un poco con lo de mi mujer que más o menos a los 45 años yo intento planificar casi todo a veces demasiado ¿no? y cuando cumplí ese 45 que iba a dejar el tema de las motos porque al final y sobre todo este tipo de competiciones que estás 6 días en Marruecos te tiras 8 horas encima de la moto entonces al final el primer día todo muy bien pero llega el tercer día y el cansancio se nota y es cuando tienes caídas y entonces entonces resumiendo con 45 yo decía bueno dejaré esto y me pasaré a los coches que es algo más seguro el COVID hizo que se adelantase y como pasó a los coches porque después de las motos directamente te pasas a los coches y concretamente empiezas a correr en el 2021 ¿no? si no el Dakar Classic que quedas cuarto en la General y tercero en el Grupo H1 luego también en el 2022 lo vuelves a correr quedas quinto en la General y segundo en el Grupo H1 cuéntanos en qué consiste el Dakar Classic y qué se diferencia del Dakar que todo el mundo conoce bueno la primera diferencia es que nosotros corremos con coches del 2000 hacia atrás con coches que ya son un poco maduros por así decirlo y la segunda es que es un rally de regularidad no de velocidad en el de velocidad salen a no ahora y el que llega primero es el que gana por así decirlo y nosotros en regularidad lo que tenemos es que pasar en cada kilómetro en el momento exacto en España se corren bastantes rallies de regularidad pero siempre suelen ser en carreteras abiertas entonces se tiene que cumplir la norma de velocidad entonces esto hace que a lo mejor no puedas superar 60-70 por hora en el Dakar pues esas velocidades medias suben suben bastante llegando pues a coger te piden a lo mejor en un tramo de 10 kilómetros a lo mejor que vayas a 120 de velocidad media lo que significa que a lo mejor tienes que poner el coche a 150 y 150 en el desierto es algo complicadete pero bueno es una forma de divertirse y además bueno estuviste en Arabia Saudí que fue en Dakar y ahí antes de ir allí el coche que llevaste según tengo entendido en muy pocos días incluso en un par de meses preparaste un coche dos meses ¿cómo fue esto posible? porque claro este tipo de coches tienen que ir muy bien preparados para soportar el esfuerzo que tienen que hacer estamos hablando de coches que tienen más de 20 años como tú has dicho y tienen que ir muy bien adecuados a las circunstancias porque ahí estás en el desierto te puedes perder te puede pasar cualquier cosa y puede tener un fallo mecánico ¿no? cuéntanos un poco ¿cómo fue todo ese proceso? bueno la verdad que fue todo muy rápido yo como te decía me iba a Marruecos en teoría a correr un ride en moto y era en octubre y en octubre ya es definitivamente cuando sabemos que se cancela ese ride y Marruecos está cerrado y entonces pues bueno como estaba aburrido pues digo bueno a ver qué hay entonces encuentro lo del Dakar Classic y entonces busqué un coche que ya tenía barras en la jaula ya entonces ya había estado en algún Dakar y encontré un conocía un taller que se dedican a coches de competición que está además aquí en Torrelaguna se llama Andescom y entonces bueno el proyecto les enamoró entonces pues realmente volcaron muchos esfuerzos en realmente preparar ese coche en dos meses hay que pensar que nosotros quitamos la carrocería y dejamos el chasis limpio entonces se reforzó todo el chasis bueno es todo un trabajo y la verdad que hicieron un esfuerzo titánico pero bueno el coche que lleve el primer año siendo el mismo coche siendo la misma base no tiene mucho que ver con este segundo era un poco más más joven por así decirlo el coche más novatillo señor Vera tenemos aquí a un campeón si algo podemos presumir es de un señor que tiene buena cabeza buen deportista y además que ha hecho grandes logros deportivos a lo largo de su vida y se demuestra ¿no? y con mi humo de futuro a mí me encanta mente sana el cuerpo de sano a mí me encantaría por ejemplo hacer rallies el Paris-Dakar ya no se llama Paris-Dakar porque antes era ahora es el Dakar un nuevo copiloto bueno me hubiera apuntado ¿para qué? es tiempo ¿no? al final tienes que estar casi un mes ahí pero imagínate yo quería saber un poco Kilia o sea cuando te metes ahí tienes que llevar una gran estructura por delante y por detrás de gente que te acompañe ¿no? no estás solo ¿no? porque en un momento como ha dicho Jesús te puedes perder pues el coche es fácil pues no sé que pueda naufragar que tengas mil cosas para correr el Dakar este otro Dakar ¿no? que no es el que estamos habituados a ver ¿no? ¿necesitas mucha estructura que acompañe a los pilotos a los pilotos a los coches de competición? a ver todo el tema de seguridad y lo que es fundamental lo lleva la organización hay que pensar que la organización cuando llega el embarque en Marsella embarca 14 helicópteros que los envía Arabia Saudí y entonces constantemente te están controlando entonces eso estás a salvo yo el primer año iba de novato iba sin ningún tipo de asistencia no había sido nunca ni como observador ni nada o sea no, no, no a la aventura entonces la aventura y bueno lógicamente tendrías que llevar unos aparatos que os guiará todo el tramo sí, sí no, claro esto sí para todo lo que es la instrumentación de navegación tienes que saber yo sabía navegar en moto entonces ya más o menos no era no era que de repente un día se me ocurre me levanto y voy allá pero realmente había en ciertos momentos que hasta llevaba la tienda de campaña del maletero del coche esto del primer año como salió tan bien y realmente pues aquello de que tuve éxito y quedé muy bien de resultado dije bueno pues este segundo año tengo que ir más preparado entonces yo este año ya llevé un camión de asistencia un camión Pegaso que además nos hacía mucha gracia que fuese español con tres personas que eran los tres mecánicos y que estaban totalmente centrados en que yo acabase el Dakar y cuanto más arriba mejor es decir yo me podía ir a dormir cada día a las 10 sin ningún problema y sabía que el coche al día siguiente lo tenía perfecto pero en el Classic también existe el que como yo el año anterior o sea uno que prepara un poco el coche y que dice bueno a lo mejor hoy salgo o mañana no puedo salir y me iré al siguiente campamento o sea para competir para realmente poder estar arriba necesitas una estructura claro ¿y qué diferencia hay entre el Classic y el normal en el Dakar? bueno lo primero presupuesto o sea un coche lo que se llaman hoy en día un side by side que es una especie de buggy que es lo más barato en coches en cuatro ruedas en el Dakar a lo mejor el presupuesto más bajo son unos 100.000 ciento y pico mil en un Classic el presupuesto a lo mejor más alto es eso entonces eso es la primera diferencia y luego como he dicho los coches que son más antiguos y la regularidad Kilian cuéntanos algo que te pasara allí alguna circunstancia que en algún momento te pusiera al límite en esos esos dos carreras bueno al final algo que contarías a tus nietos es pues el Dakar es muy fácil muy fácil perderlo y muy difícil ganarlo es una carrera que son 12 días y que cualquier cosa te quita de un plumazo de la clasificación yo el el año anterior realmente hubo un día que ya perdí todas las opciones y después pues fue ir remando no tirar la toalla ir remando y al final pues quedé bien y este año que tenía pues muchas expectativas muchas ganas de hacerlo muy bien y el tercer día iba segundo de la general nos perdimos en navegación y nos pasamos al puesto decimos séptimos claro realmente gestionar esa expectativa de que vas a quedar arriba y verte que estás atrás es muy difícil sobre todo al día siguiente volver a levantarte a las 5 volver a hacer las 8 o 9 horas de coche y no tirar la toalla son 8 o 9 horas seguidas sí cada día qué bárbaro esa es la que esa es la que conduzco yo los atacos de Madrid pues casi y bajo en lluvia y cómo se lucha curiosidad contra la arena esa que uno diría es imposible conducir en un ambiente de ese tipo bueno lo primero lo primero es bajar la presión de los neumáticos se bajan la presión de los neumáticos normalmente ahora un coche aquí en España para carretera a lo mejor va a 2 kilos 2 kilos y medio 3 de presión en los neumáticos allá realmente llegamos a bajar la presión hasta 0,8 o sea realmente van totalmente los neumáticos deshinchados entonces eso hace que el coche pero se mueve mucho ¿no? ahí en la arena sí claro porque realmente vas como un flan ¿no? entonces y luego tienes que tener un buen motor que te pueda sacar los coches se calientan muchísimo o sea realmente es uno de los problemas que sufren casi todos los coches pero bueno 8 horas conduciendo sin parar uno tiene que comer tienes que parar un momento no sé en fin necesidades de ser humano etcétera bueno realmente o sea nosotros lo que solíamos tener o sea lo normal en los 12 días es unos 350 kilómetros de enlace y unos 350 de carrera propiamente econometrada entonces a lo mejor tienes un enlace por la mañana te levantas a las 5 desayunas sales y haces a lo mejor 150 o 200 kilómetros de enlace que son en carretera en asfalto ¿no? con una autopista llegas al punto entonces ahí te da tiempo de comer algo ir al lavabo bueno ir al lavabo lo que hay allí pero bueno y entonces salir haces los 300 kilómetros de carrera que más que de carrera a lo mejor son de carrera y tienes un enlace pero son todos sin asfalto y luego a lo mejor tienes otros 150 kilómetros de enlace comer lo que llamarían los ingleses el lunch no haces un sandwich ahí ¿no? tampoco al final realmente adelgazas si querían para el año que viene ¿qué tienes previsto? ¿vas a correr de nuevo el Dakar? ¿o tienes previsto ya otra aventura más excepcional? como hemos visto en tu currículum voy a intentarlo un tercer año a ver a ver qué sale pero este año la idea mentalmente que tengo es no presionarme mucho es decir que salga lo que tenga que salir o sea intentaré hacerlo lo mejor posible pero no hacerme muchas ilusiones imagino que tendrás que tener físicamente aparte que mentalmente tienes que tener estar bien preparado ¿no? sí pero bueno tampoco es que haya hecho ninguna preparación muy especial físicamente sobre todo yo creo que es más de cabeza a ver yo tenía un compañero de otro coche otro equipo con 75 años corriendo el Dakar o sea quiero decir y eso es para quitarse el sombrero porque dices hombre 75 años ya pesan y realmente ese tute de madrugar cada día dormir en una tienda de campaña comer lo que comes se hace difícil ¿no? pero realmente lo que tienes que tener es aguante más que físico tienes que tener mucho aguante y la cabeza es lo que mueve ese aguante entonces bueno así que nada el año que viene repetir otra vez y a ver y a ver qué depara la carrera pues seguramente que depare grandes éxitos don Kilian revuelta muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo muchas gracias igualmente don José Antonio Vera un honor tenerle aquí en el mundo al rojo lo mismo digo buenas noches y amigos nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana recordándole que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto hasta pronto